Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, buenas noches Quería contar mis anécdotas Bueno Me llamo Carolina En ese momento a mí me pasó de que Yo vi un perro enorme Negro Con una cadena Más de dos metros En mi casa no tenemos perro En ese tiempo no teníamos perro Yo escuchaba algo arrastrar Unas cadenas Y se me da por mirar Por el agujero de De la puerta Y bueno, yo estaba embarazada Ya estaba de siete meses De mi hijo De mi hijo Luca Que ahora en este momento Tiene veinte años Y Bueno Y cuando Escucho No miren por la puerta Fue tarde Porque Yo vi De que era un perro grande Negro Con los ojos bien rojos Cosa de que no hay En la vida real No hay No hay perro Con Con ojos rojos Y Y bueno Yo en ese momento Vi de que el perro Se me tiraba encima Es algo de que me pasó Y La verdad es que Quería compartirlo con usted Besos Bueno Me morí con el ruido del teléfono Primero me quedé sordo Y me cagué todo Ay, ay, ay ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcelo Yo quería decirte algo Lo mío no es raro Pero No es No creo que sea Fuera de lo normal Lo que pasa Que hay cosas Que todavía no conocemos Me da la impresión Como que no No conocemos Bueno, el asunto es este Hace un año y medio Que salgo con una chica Yo tengo 55 años Soy divorciado Y Salgo con una chica Que no hay novio Con ella Hace un año y medio Ella está muy metida Con el asunto De las curaciones Por medio del reiki Y ese tipo de cosas Yo nunca le di bolidiza Estoy bastante descreído De ese tipo de cosas Hasta que El domingo El sábado De la semana pasada Me dolía tanto La cabeza Pero se me partía La cabeza en dos Y el reiki Lo tenés que pedir vos Entonces Le digo ¿Cómo habrá sido El dolor de cabeza Que tenía Desde la mañana Que estaba con aspirina Con esto Lo otro No se me dio Bueno Le digo ¿Me hacés reiki? Sí Dice Acostate Me acuesto así Con una ropa que tenía Nada más Una remera Boca arriba Me dice Quédate tranquilo Ponen los brazos así Y no pienses en nada Me dice Déjame a mí Bueno Pone las manos Arriba de mi cabeza Sin tocarme Como a Dos, tres centímetros De mi cabeza Empieza a hacer A decir unas palabras Que la verdad Que no sé qué decía Y me empieza Empezó a doler Como a quemar No sé si Como lo puedo explicar Cuando uno pone La cara al sol Ese calor Que da el sol Sí Bueno Entonces Lo que pensé Que ya se había frotado Las manos Y Con el calor Que emitía De las manos Me pasaba A mi cara Bueno Si hubiera hecho eso Hubiera tardado segundos Porque eso se fría de vuelta No, no Esa Permanecía ese calor Qué raro decir eso Bueno Me quedé quieto Son siete posiciones Que ella pone la mano Cuando llega A mi vejiga Era como Ahí sí Que se sintió Pero Tremendamente calor Mucho calor Y Me llamó la atención Porque estaba vestido O sea Que ese calor Ese calor Que emitía Ella con las manos Pero pasaba la ropa Pasaba la ropa Es rarísimo Es raro Porque O sea Era lo mismo Que si no hubiera tenido ropa O sea Que no era calor Sino que era como Una especie De Magnetismo Algo así Yo te digo Soy escéptico Pero me quedé pensando Bueno Ahí no termina la cosa Me duermo Qué sé yo A la madrugada Voy al baño Me levanto Y empecé a orinar Pero de una forma tal Pero Pero Una forma Oriné Pero de una cosa Impresionante Nunca me pasé Con un olor feísimo Fue raro Al otro día Me levanto Como nada Como un chico Como un bebé Como si hubiera No sé Cómo explicarte Y ese me dijo Sí Mira Esto es así Esto es Esto es El reiki Esto es La imposición De manos No es magia Me dice No es esto Bueno Lo que más me llamó La atención Que Que lo hace A voluntad De ella O sea Es algo Que ella maneja Pero Pero a ver Para entender Esto que Vos orinaste Con Digamos Lo que sentiste Es que expulsaste Algo que tenías Adentro Físicamente Exactamente Sí 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 Y desde ese momento No tuve más dolor De cabeza Esto pasó Hace esta semana Sí El sábado pasado Hace una semana Esta Y Es rarísimo ¿Cómo puede ser Que esa voluntad Claro Maneje Este magnetismo No sé Cómo explicarlo Y me dice No, yo el cáncer No curo Dice No voy a curar O sea Pero te puedo sacar Ciertos malestares Y encima La paz Qué bárbaro La paz La paz Que te Y esto Lo hacen los japoneses Hace cientos de años Lo que pasa Que es algo que O crees O no crees Yo no creía Pero de la desesperación Que tenía Del dolor de cabeza Ese Me produjo esto O sea Que Hay cosas Que te hacen pensar Sí Te dejan pensando Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Chau chau Gracias Chau chau Bueno Así empezamos Y sí Existe el bien Y existe el mal Ustedes lo saben Obviamente Obviamente Bienvenidos Bienvenidas Comienza una nueva semana Abrimos el ritual Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Yo soy Héctor Rossi Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos en la pop 101.5 Ya podés empezar A reportarte En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Esta super noche De lunes 15 de noviembre Esta mitad de noviembre Ya mamita querida Desde dónde nos escuchás Reportate en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor Te escucho desde Dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Porque nos escuchan Por internet www.radiopop.fm Reportate también por allí Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al Whatsapp Paranormal No es el Whatsapp De pop Es el Whatsapp Paranormal Agendanos 11-27-84-1073 11-27-84-1073 El Whatsapp Paranormal Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Te llamamos Y te ponemos al aire O llamame vos Directamente Por llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al mismo número 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Si sos tímido Tímida Podés grabar El audio Contando tu historia Y le mandás al Whatsapp Para que salga al aire 11-27-84-1073 O la escribís Y yo la leo al aire Todos en vivo Hoy hay Historia Central Estreno En un minuto Comparto con vos Un adelanto De la super historia Central Estreno De esta noche de lunes Se viene María José Roballo En vivo Y quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches Baja la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Te pido por favor Por el delay Que hay en la transmisión ¿Estás ahí? Si estoy acá Héctor ¿Cómo estás? Bien loco ¿Cómo te llamás? Ryan Te llamé el otro día Bueno Quería hacerle una pregunta No Mándale el audio Mándale el audio Para cuando esté la cera Si la pasamos cuando está él En vivo no las hacemos Ah bueno Te pido mil disculpas Un abrazo loco Chau chau Y hoy de paso les digo No está el maestro Mañana martes Viene Antonio Mañana martes El maestro Antonio Las Heras En vivo Señoras y señores Empieza el ritual Hola Romina Carballo Bienvenida Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo les va arrancando Una nueva noche con ustedes? Por supuesto aquí en el aire De Pop 101.5 Está muy bueno que ustedes También se reporten Y nos cuenten Desde dónde están escuchando ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Hashtag De20 a24 Pop Radio Claro que sí Ahí estamos con las redes de Héctor Y como siempre Nuestro Whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Y hoy hablamos De los misterios Del Cerro Uritorco Contame si has viajado A Córdoba Si conoces la zona Si divisaste alguna luz Todo esto a través De nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Y desde hace mucho tiempo Esta región Sigue atrayendo A muchos turistas Que buscan revelar Los secretos Del Cerro Uritorco Y que además Pretenden Allí en la cima Del Cerro Conectarse Con otras civilizaciones Hoy te contamos Sobre varios testimonios Que han contado Y que han divisado Varias luces Que para ellos Han sido ovnis ¿No? Estamos hablando De este Cerro Cordobés Ubicado en Capilla del Monte Hay muchas leyendas Que hablan que También es un centro energético Muy grande Córdoba ¿No? Y otra leyenda Cuenta algo muy interesante Que en una de esas grutas lejanas Se encuentra El Santo Grial Símbolo absoluto Del cristianismo Y que ahí en realidad Lo resguardaron De los templarios En su momento Por supuesto Que Ocurren varios Hechos paranormales Entre la gente Que va a visitar El turismo Gente que va A conectarse Con su lado Más sensible Con su lado Espiritual Y por eso Esta zona Está llena También de De Emprendimientos De regalería Que tiene que ver Con los ovnis Porque Ha sido mucha gente La que ha divisado Platos voladores Hoy te vamos a contar Los misterios Del Cerro Uritorco Que continúan Sorprendiendo al mundo No te muevas Arrancamos Una nueva semana En la noche Paranormal Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Estamos en vivo Gracias Mona querida Gracias Totales Por estar ahí Quiero agradecerle A Helados Baronía Son apasionados Por el helado Priorizan Los ingredientes Naturales Y la fruta Fresca 25 años Fabricando helado Artesanal El teléfono 44 53 1210 Avenida Avenida Juan Manuel De Rosas 208 Lomas Del Mirador El Instagram Arroba Helados Baronía Con Belarga Con Belarga Gracias Hay un amigo Que nos escucha siempre Que está del otro lado El querido Martín Pierri Vamos Martín Querido Fan de la noche Paranormal En la pop Me dice Que les cuente A ustedes Que no se pueden Perder A ver Pará Me están pidiendo Que le mande saludos Saludos A Romina Adam De Pierri A Matías Pierri También A Milo Pierri A Fede Bisuti Y a Majo Sara Sola Amigos Que están del otro lado También Gracias Martín Querido Digo Todo el mundo Escuchando la noche Paranormal Todos en vivo Y ella En Ecuador En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Ella es María José Roballo En vivo Hola Majo Buen lunes Hola Héctor Buen lunes ¿Cómo estás? Bien No sabía si estabas En Quito O en Guayaquil ¿Dónde estás? Ya estoy En Quito Ya estoy en mi casita Con mis animalitos Todo feliz Excelente Bueno Primero te pregunto ¿Tuviste chance De subir algún contenido A las redes? Sí Durante el fin de semana Subí algunos videos Para que los puedan disfrutar Videos De apariciones De fantasmas Con animales Videos En un cementerio Y videos De una aparición En un hospital Así que hay bastante Material Para que puedan Acercarse Los que aún No lo han hecho A arroba Dama Oscuridad En Instagram Puedan Compartirlo Puedan Comentarlo Y también Puedan Pasarme Sus videos Sus experiencias Sus fotos Para poder Subirla A la red Bien Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y la historia Para este lunes ¿Cómo se titula Y cómo llegó a vos? Esta es una leyenda Muy interesante Que obviamente Como lo hemos dicho Varias veces Es una leyenda Que tiene toques De realidad Y que de hecho Dicen que hasta el día De hoy Se puede comprobar Que lo que les voy a contar Podría llegar a ser cierto Es una leyenda mexicana Y es acerca De la existencia De una bruja De hecho Se llama La bruja De Akulco Y es una historia Interesante Que tiene que ver Con magia negra Y frustraciones De una mujer Que existió En la vida real Pero que tuvo Un desenlace Un poco macar Suban el volumen María José Roballo En la noche De Pop 101.5 Te escuchamos Majo Muy bien Esta leyenda Cuenta que En esta ciudad En este pueblo De Akulco Existía una mujer Muy muy bella De hecho Era delgada Con una hermosa piel Dorada y terza Y que tenía Un hermoso Y largo cabello negro El cual peinaba Y trenzaba Todos los días Sin embargo Su maldición Era que Casi ningún hombre Se le acercaba Porque A más de atraerle Su belleza Les asustaba Mucho Y les inspiraba Mucho temor Pero por qué Pasaba esto Porque se decía Que su familia Era conocida Por practicar Magia negra Así que Ella sin haber Hecho nada Y siendo muy joven Ya estuvo Estigmatizada Por esta idea Y por tanto Ni jóvenes Ni adultos Eran capaces De acercarse Y verla a los ojos Ella se convirtió En mujer Con el paso De los años Pero cada vez Estaba más sola Y empezó A tener un deseo Ferviente De tener un hijo Estaba convencida Que ella Iba a ser Una excelente madre Y que iba a cambiar Esta idea Que tenían todos De que era Una mala mujer Ella estaba Convencida Como les cuento De esta De esta sensación Y convirtió Esta idea De ser madre En uno de sus Más Grandes Anhelos Recurrió A varios métodos Recurrió A varios métodos Para poder Embarazarse Sin embargo Lastimosamente Tampoco Pudo hacerlo Pasaba algo En su cuerpo Había una maldición Que no le permitía Embarazarse Entonces Se dice Que Ella hizo Un conjuro Con el diablo Hizo un conjuro Con el diablo Y a partir De este momento Su rostro cambió Se volvió Una mujer oscura Más solitaria Y dicen todos En el pueblo Que se volvió Una mujer Extremadamente mala Un día Mientras ella Caminaba Por este pueblo Escuchó Que Otras mujeres Se burlaban Al saber Que a pesar De estar sola Y de haber Hecho varios intentos No podía Tener hijos Y se burlaban De ella Diciéndole Que aparte De todo Era una mujer Inútil Infertil Como muchas veces Puede llegar a pasar Entonces Ella decidió Vengarse No solo De estas mujeres Sino de toda La gente Del pueblo De pronto Los niños Empezaron A desaparecer No sabían Qué pasaba Y se cuenta Que ella Por las noches A pesar de vivir Sola Tenía grandes Discusiones Con alguien Hablaba con alguien Que tenía Una voz Como muy fuerte Como muy macabra Y la gente Empezó a decir Que se comunicaba Efectivamente Con el diablo A la par Que los niños Empezaban A desaparecer Primero desapareció Un niño Después del segundo Y después del tercero Como todos Relacionaban Estas desapariciones Con esta bruja Fueron hacia La casa de ella Y lo que encontraron Era un gran árbol En la parte de atrás Y desde ese árbol Se escuchaba Que salía Una voz profunda Y oscura Que gritaba La gente Del pueblo Era una voz De ultratumba Que lanzaba injurias Y palabras de odio Entonces un hombre Decidió acabar con esto Tomó un hacha Y empezó A querer romper A querer partir Este árbol A hachazos Pero en ese momento Del árbol Emanaba sangre Y empezaba A sentirse Y escucharse El lloro De los niños Es cuando la bruja Que también Era parte De este árbol Habló Y dijo Que estos niños Estaban encerrados Efectivamente En el árbol Y que si le querían Hacer daño A ella O al árbol A quien estaban Lastimando Era a los niños De este modo Ella los encerró Y nadie En el pueblo Pudo hacer nada Pasaron muchos años Esto se quedó Como en una leyenda Pero hasta el día De hoy Lo curioso Es que este árbol Sigue existiendo Y dicen Que si alguna persona Lastima El árbol Lo corta De su interior Emana un líquido Rojo Similar a la sangre Como si estuviera Haciendo daño Efectivamente A los niños Y a los pocos minutos Se oyen gritos Y lloros De estos Infantes Así que esta es La historia Leyenda Real De esta bruja De aculco Que hasta el día De hoy Se dice Que se puede Comprobar Que esa fue Su maldición Y que era Real Y que era real Su existencia María José Roballo En vivo Con nosotros Arroba Josefa Roballo En twitter Con el hashtag Numeral De 20 A 24 Pop Radio En instagram Arroba Dama Oscuridad Majo Gracias Como siempre Nos escuchamos De nuevo El miércoles Gracias Héctor A ti También Nos escuchamos El miércoles No se olviden De visitar Las redes Arroba Dama Oscuridad Y arroba Josefa Roballo Compartir Sus experiencias Y dejar Como siempre Su comentario Un abrazo A todos Y una linda Noche Gracias Igualmente Hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia Real De Las últimas Palabras De un brujo En primera persona Sigo este programa Desde el inicio Pero déjenme decirles Que el contenido No tiene nada Fuera de lo normal Para mi Los sucesos Llamados paranormales Son lo cotidiano A esto me dediqué Toda la vida Soy un brujo En esta ocasión Quiero hablarles De maldiciones Las mismas Pueden ir Desde algo muy leve Como hacer Que una persona Caiga en cama O algo más serio Como hacer Que un seleccionado Nacional de fútbol No tenga títulos Durante décadas Si supieran Lo que encontraron Mientras hacían Refacciones En la AFA De igual modo Ellos lo van A negar todo Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno En esto de tirar Maldiciones Pero siempre hago Averiguaciones Para estar seguro De que esta persona Es merecedora De dicho mal Por ejemplo Una vez vino a mí Un padre que estaba Desesperado Su hija estaba cautiva Por un grupo Que hacía trata De personas Era en vano Recurrir a la justicia Ya que comisarios Mostraron la hilacha Y temerosos De ser los próximos En la lista Solo un adelanto Es terrible Es refuerte La de hoy Solo un adelanto De la historia central Estreno en esta Super noche De lunes Quédense con nosotros En un rato La historia completa Que adelanto No 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 Como que un adelanto No 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 Quédense con nosotros Bienvenidos a todos Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Mauro Campaniolo Romina Carvallo Iván Cano Lautaro Villamor Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Alejandro Persia Coordinan Pop Soy Héctor Rossi Todos laburando para vos Para darte el mejor programa De la noche En la radio De la Argentina Lo estás poniendo vos En ese lugar Ya estamos en el puesto 3 Y vamos por el 1 Bienvenidos a la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la Pop 101 5 Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Hector Rossi En la Pop 101 5 ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola buenas noches Estoy escuchando la radio Baja la radio Por favor Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Baja la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco ¿Cómo te llamás? Aiza Aiza ¿De dónde sos? De Garim Y queremos escuchar tu historia Te escuchamos Perdón ¿Me lo puedes repetir? Te queremos escuchar ¿Cuál es tu historia? Bueno Les comento Yo hace un tiempo atrás Estaba viviendo con Mi mamá Adoptiva Y nos mudamos Con un alquiler El alquiler Estaba enfrente De Una especie De Descampado Se podría decir Una casa grande Ahí Y a la vuelta De donde nosotros vivíamos Siempre tirábamos A tumbas Y esas cosas Nosotros fuimos ahí Porque no encontrábamos Un lugar donde estar Y La primera noche No pasó nada Pero al poco tiempo Empezamos a sentirnos raros Y se escuchaban Las paredes Eras De duro Y se escuchaba Del otro lado Cómo se Se Movían las hijas Y nosotros Tuvimos miedo Y nos fuimos Llegamos a la mañana El otro día Y no pasó más nada Se escuchaba En la noche Y se escuchaba En el baño De nuestra pieza Cómo se exprimía Una botella Yo en ese momento Estaba con mi mamá Adoptiva Como que exprimían Una botella Íbamos al baño Y no se escuchaba Nada Obviamente Me la voy a llorar Porque teníamos miedo Y lo dormimos llorando Después cuando lo levantamos A la mañana Estaba hablando De un día Que hacía frío En la ventana Que estaba dando Para el descampado Porque estábamos En un segundo piso Nosotras Estaba la marca De una mano Entonces nosotros Salimos afuera Y llamamos a alguien Para que vaya Y limpie Haga una limpieza En la casa Porque nosotros Tenemos este tipo De creencias Y Fuera de los niños Que ahí Estaba matado Una señora Porque su hijo Había muerto Un día Antes Ajá Esa mujer Se había suicidado Ahí en la casa ¿Y cómo se había suicidado? Se ahorcó Se ahorcó Exactamente Nosotros obviamente Cuando nos enteramos De eso Los quisimos ir Pero no encontramos Alquiler Y lo tuvimos que quedar Un tiempo más Y en ese tiempo Nos estoy hablando Tres días después O sea No había pasado nada Después de eso De que fueron ahí Y dijeron lo que pasó Pero después A los tres días Más o menos Nosotros Yo me fui a comprar Con Con mi mamá Y no le voy a mentir Sinceramente Teníamos miedo Y salimos afuera Porque había cámaras En el lugar Y salíamos Salimos afuera De la casa Porque nos sentíamos Miedo allá adentro Y cuando salimos afuera Vimos en la esquina Era una cuadra ¿No? Y en la esquina Vimos que venía Una mujer Con un nenito Y cuando pasó Por al lado de nosotros No estaba más El nenito Pasó sola Y nosotros La que La queamos O sea La vimos como Una persona normal Pero no estaba El nenito Y yo con mi mamá Los quedamos mirando Como diciendo ¿Viste lo que yo vi? Y le digo Sí Y cuando llega A la esquina La señora O sea No lo miraba Iba por la calle Y cuando llega A la esquina Mira para la calle Por donde ella había venido Y se ve El nenito Ahí en la esquina Y después Lo ve a nosotros Y se pierde Ahí en el En el descampado Entonces Nosotras Obviamente Los asustamos Y cuando quisimos Ir a entrar De vuelta A la casa Se los cerró La puerta Y de ahí No volvimos Nunca más A esa casa Pero esa fue La experiencia Que tuve Gracias por compartirla Te mando Un beso grande Chau chau Estamos en vivo Para salir al aire Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27841073 La palabra Vivo Al 11 27841073 O la grabas En un audio De whatsapp Y la mandas Al mismo número O la escribís Y yo la leo Héctor buenas noches Soy Rubén De Varela Quiero contar Una situación Que me pasó En el año 2018 Yo trabajo De vigilancia privada Y en ese año Estaba cuidando Un edificio Que está en Plaza Constitución El edificio Era un paseo De compras Está hasta el día De hoy Abandonado Me contaron Que en ese lugar Habían fallecido Dos personas Y mientras yo Estuve cuidando Se prendían Se apagaban Las luces Se corrían Las sillas Se escuchaban Pasos Risas Y sombras Todo extraño Hasta que un día Pude ver a una mujer Joven Vestida con ropa Antigua Que se metió Adentro de una pared Esto no me lo contó Nadie Lo viví En primera persona La noche De pop Es paranormal Quien habla En vivo Por teléfono Buenas noches Hola Que tal Como estas Te habla Claudia Bienvenida Claudia Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Arranca cuando yo Tenía más o menos 11 años Actualmente Tengo 45 años Mi viejo Era mecánico Ya fallecido Y En los primeros momentos Yo escuchaba Que le comentaba A mi mamá Que Cuando estaba trabajando En el taller mecánico Escuchaba voces Y que le decía Como que tenía que encontrar Una virgen Y que la tenía que quemar Que tenía que encontrar Una virgen Y la tenía que quemar Una vez vamos al cementerio A ver A visitar a mi abuela Y Limpiando Digamos Adelante Donde se ponen las flores Encuentro la mitad De una virgen Y entonces Viste como que Lo sintió Como que Eso era lo que Las voces Que él sentía Bueno Hasta ahí Que pasó Como una anécdota De casualidad Resulta que Con el tiempo Mi viejo Salía a hacer Algún auxilio mecánico Mi mamá Por ahí Lo acompañaba Y en mi casa Se empezaba A escuchar El sonido De una cajita musical Cuando yo me quedaba Sola en mi casa Tengo dos hermanas Más grandes Y entonces Es como que Empecé a sentir Cosas yo Después Con el paso del tiempo Ya empezamos a sentir Junto con mis hermanas Distintas secuencias Por ejemplo Se escuchaban los ruidos De las herramientas Del taller mecánico De mi viejo Y nos asustábamos Porque dormíamos En una habitación Que daba el taller Entonces en una noche Lo llamamos a mi viejo Y mi viejo Bueno Fue Prendió la luz Y como que las herramientas Bailaban solas Contra la pared Imagínate que éramos chiquitas Y entonces Miedo total Y la última secuencia Que me sucedió Fue que Estaba una noche Durmiendo Y de repente Me presenta como una imagen Oscura Con ojos Con propiedades Y me tomaba de las sábanas Y me destapaba Imagínate que yo Empecé a los gritos Bueno mi mamá se levantó Ella no veía nada Yo seguía viendo la imagen Y fueron pasando Un montón de secuencias Atrás de otra Hasta que Pasado un tiempo Muy 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 largo Te lo hago más resumido Porque Hay muchas historias Dentro de De lo que era Mi casa antigua Viene una mujer A arreglar un vehículo Jimena Carrasco Se llamaba Y Viene Se le rompe el auto Pide Venía de Buenos Aires Iba con Destino a Rojas A ver a sus familiares Me acuerdo del nombre Porque gracias a ella Nunca más sentí nada Y Le cuenta a mi papá Que era parapsicóloga Y que sentía como presencias En mi casa Y mi viejo Entonces le empezó a contar Que sí Que él Había sentido eso Que le había pasado tal cosa Que mis hermanas Y esta mujer Me regala Una cruz de caravaca Que yo en ese momento Ni sabía lo que significaba Con 11, 12 años Que era como si fuese Una cruz Un poble Digamos Y Me da una oración Para decir Que decía Que si yo tenía un mal Me debía curar Dios Y si el mal Me lo hacían los demás Que me cure Dios Y perdone a los demás Y tenía que rezar Y rezar Y decir esa oración Y lo dije durante No sé Muchos días Hasta que dejé de sentir Ese tipo de presencias En mi casa Y por suerte Nunca más sentí nada Pero en mi familia Todos lo recordamos Con Claro Se entrecortó el final Te mando un abrazo grande Gracias por compartir la historia 11, 27, 84, 10, 73 11, 27, 84, 10, 73 Héctor, buenas noches Mi nombre es Walter Quería contarles mi historia Es muy reciente Y la verdad Estoy buscando explicaciones No es la primera vez Que algo paranormal me sucede Pero ahora tengo 29 años Y realmente es La que más me asustó Mi mujer trabaja de noche Una noche sí Una noche no En una noche En la que ella no Yo me quedo con mi hija Que tiene 8 meses Mi mujer fue a trabajar Y yo me quedé solo Toda la madrugada Hasta las 6 am Siempre me acuesto con ella En el sillón del comedor Frente a la tele Esa noche pensé En cambiar la estrategia Y llevarla a dormir A la habitación Para ver si ya Directamente en la cama Se podía quedar dormida Se podía quedar dormida Entonces Traté de hacerlo También para yo Poder dormir temprano Los perros jugaban En el pasillo Mi niña casi dormida Escucha Se despierta Comienza a llorar Típico de bebé Con sueño medio molesto Bueno, me levanto Reto a los perros La llevo conmigo Porque necesita orinar Volvemos a la cama Apago la luz Y yo me dije Voy a quedarme mirando El celu Para que me alumbre La noche Tenía el ventilador Prendido Y típico El ruido se sentía En la habitación En un momento Mientras palmeaba A mi beba Escucho Tan fuerte Que me penetró El cerebro Se me congeló El pecho Las piernas Se me pusieron duras Y del miedo Tenía el celular Al lado de la mano Y me dio miedo Agarrarlo Quería llamar A mi madre Estaba muy asustado Lo único Que tenía que hacer Pensé Rezar el Padre Nuestro Me acordé De la primera parte Mientras abrazaba Muy muy fuerte A mi nena En un momento Con los ojos Entreabiertos Sentí que había Algo en la habitación Ese algo Que podía Arrebatarme A mi hija Entonces Tuve que llamar Al teléfono fijo De mi abuela Fue todo En cuestión De segundos Me levanté Prendí todas las luces Y volví Al comedor Hace una semana Cuando estoy solo Con mi hija Repito Este ritual Espero que puedan Leer mi experiencia Los encontré Como por arte De magia Hace dos noches Y no puedo Dejar de escucharlos Sigan así Gracias por hacerme Sentir que no estoy Loco Sé que hay algo Que entra A la habitación Cuando me quedo Solo con mi hija Me dijeron Que me hicieron Un trabajo De magia negra Y que me mandaron Un muerto Espero que no sea cierto ¿Quién habla Por teléfono? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Hola Me llamo Mariano Bienvenido Mariano Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto transcurre En Plaza Wincol Neuquén Yo soy de Mendoza Y me trasladan Por el trabajo Neuquén Cuestión que Bueno Invito después De unos meses A mi jefe A cenar a mi casa Estoy haciendo un asado Y mientras estoy Haciendo el asado A unos 30 40 metros Pasa una luz Azul Una esfera Muy rápido A lo cual Él estaba de espalda Le digo Si la vio No No la vio Pero me dice ¿Qué viste? Le explico lo que vi Una esfera Azul Brillante Y se empieza a reír Le dice Anda a contarle a mi esposa Él había venido Con su familia A mi casa Le empiezo a contar La historia Y la señora Se empieza a reír Cuestión que Bueno Me empiezan a contar Sus historias Habitualmente Ellos salían A su casa Y en las noches Se ponían a ver Estas esferas Nada más Que no lo contaban Y bueno Quedó así Esto es A 100 kilómetros De Neuquén Al oeste Y bueno Me animó A hablar Porque hay mucha gente Que ha hablado de Neuquén Que ve cosas Y después Otra oportunidad Volviendo con mi señora Desde Neuquén Hacia la localidad Plaza Winkul Vimos también Estas esferas Que subían Desde el suelo Hacia el cielo A una velocidad Extraordinaria Bueno Fuerte De hecho El video que tenemos En Instagram Tiene que ver con eso Que se ve en los cielos De Neuquén Gracias por compartir Tu historia Te mando un abrazo Chao Héctor Un abrazo Bueno Lo que dije Se meten en el Instagram De la pop Arroba pop radio 101.5 Misteriosas luces En los cielos De Neuquén OVNIS ¿Qué es eso? ¿Querés ver el video? Metete ya mismo En Instagram Arroba pop radio 101.5 Arroba pop radio 101.5 Dale like al video Comentalo Contame Que te parece Arroba A tus amigos O amigas Que sean fanáticas O fanáticos Del fenómeno paranormal Si querés Compartís el video En tus historias Arroba pop radio 101.5 Si me quieren seguir A mí en Instagram Arroba Héctor Locutor OK A ver quiénes están Ahí del otro lado En esta noche De lunes Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Pablo Pablo ¿De dónde? De Almagro De Almagro Te escuchamos Escuchamos tu historia Pablo Bueno Yo tenía 5 años 4 años Cuando mi vieja Iba al colegio Yo ya venía Sabiendo Que el arma Está dentro del cuerpo Y me ponía A practicar Para salir Del cuerpo Cuando uno Practica un deporte Vos podés Practicar un deporte Bueno Mi vieja Si va a la escuela A dar clase Y yo Me ponía A practicar Salir del cuerpo Viajes astrales Como un viaje astral Como un viaje astral Decís Yo salía del cuerpo Yo pensaba Que cuando yo Salía Del cuerpo Me quedaba un agujero En la cara Ah Cuando salí Me puse a dar vuelta Por el patio Y cuando volví Me vi la cara Del cuerpo De nene Cero que tenía Y me dio Sensación de feliz Y me digo No Porque si me desconecto Del cuerpo Te morís Claro O sea Vos te viste Te viste a vos mismo Desde el aire ¿Cómo te viste? Claro Como un dron Como un dron Buenísimo Buenísimo Y eso lo hiciste a voluntad Lo podías manejar vos Practicar Viste Yo voy al gimnasio Tres veces por semana Hago fierro Método Practico con método Lo que me di cuenta Que cuando ¿Cómo se llama? Cuando Me sentaba en una silla Moderna Una silla cómoda No me salía Tuve que sentarme En el piso Rectado contra el aparador Entonces Me salió Eso fue cuando Eso fue cuando Eras chico Pero lo volviste a hacer De adulto Oh No Mi loco Yo pienso durar 400 años No lo vuelvo a hacer Claro O sea Sentiste peligro Si, si, si Si me desconecto Del cuerpo Chau, chau Y no, no Y yo era bastante Atolondrado Cuando era chiquito Me subía a la silla A la mesa Me caía Pablito Te vas a caer Bueno Ahí si que fui cuidadoso Que bárbaro Pablo Un gusto Che conocerte Te mando un abrazo Loco Fantástico Gracias ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo descubriste Nuestro programa? ¿Cándolo? Pero Estabas haciendo Zapping Escuchás siempre Pop ¿Cómo nos descubriste? Sistemáticamente Lo escuché Dije Esto es una cosa paranormal Sistemáticamente Lo escuché Sos un genio Gracias Che Por estar ahí Gracias Un abrazo Estamos en vivo Son historias verdaderas En primera persona En primera persona Sí También Quédense con nosotros Esta noche Escuchas voces Hasta la medianoche Hasta la medianoche Hector Rossi Tal vez Tal vez de tu hijo Pero la pregunta Pero la pregunta es ¿Es una leyenda urbana O es una historia real? ¿Qué? 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 Hello Kitty Harokiti, pronunciado en japonés Harokiti, es un personaje de ficción producido por la compañía japonesa Sanrio y ha sido por mucho tiempo la más popular de esta compañía. El personaje es ese que conoces, una gata blanca con forma antropomorfa y muy geométrica, con un distintivo lazo y otra decoración en su oreja izquierda. La historia oficial comienza en 1974. Cuando Harokiti fue creada originalmente por la diseñadora Ikaka Shimizu. Shimizu abandonó la compañía un año después y hasta ahora se desconoce su paradero. El segundo diseñador, Shuko Yamaguchi, está a cargo hasta la actualidad. El personaje apareció originalmente en pequeños objetos, siempre de regalos para chicos, como un monedero o una cartuchera, y se terminó propagando por todo el mundo. El nombre de Hello Kitty fue impuesto sobre una explosión de la moda británica en Japón por los años 80. Tan es así, que en la biografía del personaje de ficción, dice que Hello Kitty nació en Londres. Pero hay una leyenda oculta, hay una historia que pocos quieren contar. El personaje parece que no es tan tierno. Pero cuenta la leyenda que en los años 70, una nena de 14 años, entró en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían terminado con todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la nena, así que la madre de la niña, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos, pero al no obtener resultado, se habría iniciado en el ocultismo y satanismo, para al final hacer un pacto con el diablo. La madre de la nena, Ikaka Shimizu, la creadora de Hello Kitty. Dicen entonces que habría presentado la nena al diablo para que curara a su hija, y le hizo una promesa, fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió con su parte, y la madre también. Ahí creó a Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty, de origen chino, significa demonio. O sea que Hello Kitty significaría hola, demonio. Curiosidades, coincidencias o verdadero pacto satánico. Hello Kitty no tiene boca. En honor al cáncer de boca de la hija de su creadora. Busca en Google cualquier dibujo de Kitty, vas a ver que ninguno tiene boca. Es una historia tan extraña que obviamente no está documentada. Por eso entra en la categoría de leyenda urbana. Lo que sí es cierto es la escasez de datos acerca de la biografía de la creadora. Y su extraña desaparición de la empresa. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuada a Kitty en la piel. E incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita, que algunos dicen que es la hija del diablo. Los asesinatos de Hello Kitty. Ayudada por el demonio o no, lo cierto es que su éxito es imparable y como curiosidad, el personaje se ha usado también en otras injustancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. En 1999 en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse el Hello Kitty Murder. El popular nombre del caso deriva del hecho de que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado. La víctima fue golpeada y torturada diariamente por una deuda económica que había contraído con uno de sus secuestradores. Después de un mes de reclusión y torturas, Fan Man fue asesinada, desmembrada y su cabeza escondida en el relleno de una muñeca gigante de Hello Kitty. El resto de su cuerpo terminó en la basura. Solo se recuperó su cráneo, un diente y algunos órganos internos. La novia de uno de los autores del suceso confesó el asesinato tras tener continuos sueños en donde el fantasma de Fan Man la perseguía. Le dieron cadena perpetua. En agosto de 2007, los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o detener el auto en zonas indebidas, fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días como un castigo. También ese mismo año, fue detenido un famoso narcotraficante colombiano que aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de Hello Kitty, usaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico. En 2008, se inauguró una maternidad en Shuanlin, Taiwán, con la temática de Hello Kitty y la esperanza de que el popular personaje ayudara a rebajar el estrés del parto. Hello Kitty estaba en las mantas, la decoración de las habitaciones, la ropa de cama, las cubiertas y los uniformes de las enfermeras. Dicen que en ese lugar, muchos bebés no llegaron a nacer. Y ahora, lo más extraño. Hace un año, el 28 de agosto de 2014, el mundo se encontró con esta noticia. La verdadera identidad de Hello Kitty no es una gata. Chicas de todo el mundo se criaron idolatrando a una gatita de la firma japonesa Sanrio. Hello Kitty, en efecto, parecían peluches, materiales escolares, calcos. ¿Pero es realmente una gata? Todos se equivocaron. La antropóloga Cristín Llano, quien estudió durante varios años el fenómeno de Hello Kitty, fue corregida por Sanrio cuando se refirió al personaje como un gato en el borrador del guión para una actividad que se realizaría en Japón. Fue corregida firmemente, contó Llano al periódico New York Times. Hello Kitty no es una gata. Ella es un personaje animado. Es una niñita. Es una amiga. Pero no es un gato. Nunca se presenta en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura de dos patas. Sin embargo, tiene como mascota una gatita, que se llama Charmy Kitty, contó Llano. Hello Kitty no es una gata. Es una niñita, dijo la empresa Sanrio. Y agregaron. El nombre completo del personaje es Kitty White, una niña británica, cuyo signo zodiacal es el escorpión. Además, indicó que es fanática del pastel de manzana, y que sus padres se llaman George y Mary White. También explicó que se trata de una estudiante de tercer grado, y que tiene una hermana gemela. La pregunta que todos se hacen es, ¿la hermana es la hija de su creadora, que finalmente murió de cáncer? ¿La hermana gemela es un hermano? En Argentina, en la provincia de Santa Fe, precisamente en Rosario, una nena de cuarto grado, una nena de escuela primaria, contó cómo durante las noches, su muñeca de Hello Kitty cobraba vida. Y dijo... La muñeca caminaba sola, se subía a mi cama, incluso muchas veces me quiso ahogar. Vi cómo sus ojos se abrían y se cerraban. Con eso, ¿qué pasa? En medio de la noche, Hello Kitty me quería matar. Lo extraño de esta historia es que no terminó en una fantasía de una nena. La madre encontró a la muñeca con un cuchillo de cocina debajo de la almohada, en la cama de su hija. Esta historia es real. Es el diablo. ¿Quién es Hello Kitty? ¿Quién es Hello Kitty? ¡ Hello Kitty,こんにちは Kitty. ¡Hey Kitty,こんにちは Kitty! ¡Kity! ¡ 1991,AMA! ¡Oh, PINBA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor. Bueno, te quería contar que hace seis años atrás, después de que mi papá falleció, automáticamente que él falleció, había ruidos en mi casa todo el tiempo. Y el perro se había enterrado en el fondo de mi casa y no salía para comer, para tomar agua, para nada. Un día, después de haber, a los tres, cuatro días de haber enterrado a mi papá, mi suegra me dijo que le pusiéramos una prenda de mi papá al perro en la cucha para que saliera y empezara a comer y a tomar algo, porque era como que se estaba enterrando él también para irse con mi papá. Bueno, hicimos eso, el perro salió de la cucha, empezó a comer todo. Y los ruidos se fueron de mi casa a la semana, creo que sacamos la ropa de mi papá y todo. Y bueno, siempre nos dijeron que era como que el alma de mi papá estaba dentro de mi casa, porque había fallecido en el lugar. Entonces era que teníamos que sacar las cosas de él para que él se fuera en paz. Y desde el día que sacamos todo, bueno, dejaron de haber ruidos. Así que nada, no sé si fue para lo normal o qué, pero bueno, fue una experiencia rara que tuvimos. Hola Héctor. Le quería contar la historia que le pasó a un amigo. Él estaba trabajando armando enchufes, enchufes, y un amigo le dio permiso para que se quede en la casa para hacer ese trabajo. Y bueno, dice que cuando eran las 12 de la noche le estaba armando los enchufes y a espalda de él tiene una puerta de una pieza. Bueno, dice que estaba armando los enchufes, tomando mate, fumando un cigarrillo, y escucha como un quejido. Y él, ese que miró para todos lados, y pensó que era la radio, y decía, escucha, armando los enchufes, al rato de vuelta, un quejido, y baja la radio. Sigue armando los enchufes, y escucha, y se agarró con el mantel, juntó toda la radio, el mate, los enchufes, y salió corriendo. Al otro día, va a la casa del amigo, y le dice, che, ya que estaba armando los enchufes, y escuchaba un ruido raro, hay una pieza, como un quejido. Ah, sí, disculpá, que nunca te dije, pero en esa pieza dormía mi abuelo, y él tenía un cáncer en el estómago, y bueno, se quejaba así todas las noches. Se ve que el alma quedó en la habitación. Bueno, Héctor, muy bueno tu programa. Te escucho siempre. Saludos, Javier, y tu señor. Gracias, Javier, querido. Héctor, soy Carmen de Orán. Lo que les cuento me pasó anoche. Me había dormido temprano. Me recordó un llamado. De golpe la puerta. La voz, la voz de mi hija, que me dijo, mamá, abrí la puerta. Entonces me desperté y le respondí, ya te abro. Cuando miro el celu, eran las 4.30 de la madrugada. Miré hacia la cama de mi hija, y ella estaba durmiendo. Los perros empezaron a ladrar. Miraban para la puerta. No sé qué fue. Pero me di cuenta de que había una entidad que se estaba haciendo pasar por mi hija. Menos mal que me di cuenta que no era ella. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Rodrigo. Soy chofer y estoy viajando para La Pampa. Y bueno, recién hace un ratito me pasó algo, un hecho paranormal. Escuchando, estabas contando la historia del chico sin alma o algo así. Y bueno, de repente se me prende la luz de la cucheta solo. Yo venía escuchando así y de repente me di cuenta que estaba... Es imposible. Se tiene que prender uno. Pero bueno, es algo que me pasó y bueno, nada que contar de mi historia también. Gracias a vos. Buenas noches y éxito. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Rubén, soy camionero. Esto me pasó una noche yendo para San Juan, desde San Luis a San Juan. Una noche oscura, pero oscura, oscura. Mucha vez que iba andando, escuchando música, todo. Cuando miro así al asiento del acompañante, una persona sentada al lado mío, toda vestida de blanco. De blanco, de blanco, sí. Mucha vez que me acompañó, me faltaba para llegar ahí a San Juan, unos 250 kilómetros. Me acompañó todo el viaje. Sentaba ahí, pero nunca habló, nunca nada, ¿eh? Nunca me hizo nada tampoco. Mucha vez que no me dio miedo, nada, porque la persona, lo blanco, dice que no es malo. Pero eso es lo que me pasó y es real. La vida al aire, según Héctor Rossi. Gracias, Popochi. Son historias verdaderas. Para salir al aire, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Buenas noches. Hola, Héctor. Mi nombre es Germán. Hola. La verdad que está muy buena la radio. Y nada, te llamaba para contarte una historia que había pasado con mi hermano cuando era chico. Él con un amigo, más o menos a los 15 años, bueno, andaban un día girando a la noche. Y se les ocurrió ir al cementerio de la Chacarita. Bueno, se metieron, vieron una de las bóvedas rotas y se metieron. Hace como cosa de chico, se llevaron, mi hermano se llevó un fémur y el amigo se llevó un cráneo. Mi hermano, como le tiene un poco de miedo a esas cosas, lo terminó tirando. Y el amigo del cráneo se lo llevó. El tema es que lo puso al lado de la cama, como si fuera un velador. Bueno, el amigo después se mudó a Bariloche, siguieron hablando, o sea, siguieron en contacto. Que cuando se mudan a Bariloche le empezaron a pasar cosas raras en la casa. Que no podían explicar. Bueno, un día le tocan el timbre y le dicen, era una señora, le dicen que tire, o sea, que se deshaga lo que tenía al lado de la cama. Que esa cosa tenía que descansar, la tenía que enterrar y la tenía que buscar en su lugar. ¿No? En un lugar donde pueda descansar en paz. Mi amigo, claro, no la conocía ni nada. Le agarró un terrible plepe que agarró. Al día siguiente fue, le enterraron a ese inventario local. Y dice que a partir de ahí le empezaron a dejar de pasar con todas cosas raras en la casa. ¿No? Se normalizó todo. Y bueno, la verdad que la radio está muy buena y te escucho todas las noches con mi hija. Gracias, loco. Contale a todo el mundo que estamos en la pop de noche, por favor. Sí, sí, lo estamos propagando. Quedan tranquilos. Gracias, buena historia. Te mando un abrazo. Otro, muchos éxitos. Gracias. No hay que profanar tumbas. No hay que jugar con huesos de muerto. Yo ya lo he contado mucho acá. Tenés una historia del cementerio vos también. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Te escuchamos. En la noche paranormal. ¿Qué dicen? Adelante. Hola chicos, este muchacho que está contando del Camino del Buen Aire, hay que recordar que el Camino del Buen Aire se hizo en la época de los militares. Y decían que los camiones desfilaban a la noche y supuestamente tiraban cuerpo y los tapaban con tierra, con la topadora. Un saludo, Carlos de Open Door. Gracias, sí, fuerte Carlos. Gracias. ¿Qué es el Camino del Buen Aire? espíritu. Tenía cinco años más o menos, había fallecido por un accidente, pero su amistad era lo más lindo que yo tuve a esa edad. Llevaba mis juguetes y charlábamos. ¿De qué? No lo recuerdo, pero sí mis padres recuerdan que charlaba y mucho hasta la hora de volver a casa. Un día dejé de ir al cementerio y nunca más lo vi. Vivía en la casa de mis abuelos alemanes que habían escapado de la guerra. La casa la habían hecho ellos mismos y como deben saber, todos los ambientes tenían puertas. La casa se reformó un poco, la mitad de hecho. De un lado estaba la cocina que se comunicaba con el comedor y living mediante arcadas y habitaciones, que eran tres. Se comunicaban entre sí con puertas y a su vez una al living, otra al comedor y otra a la cocina. La habitación que daba al living era la de mis padres. La que daba al comedor era la mía y la que daba a la cocina era una especie de estudio donde mi madre hacía sus cosas. Esa habitación tenía un sótano y pisos de madera. Esa habitación era donde más se escuchaban cosas. Las luces se prendían solas de noche y eso ocurría desde antes que yo naciera. Las sillas se corrían, los pisos sonaban como si caminaran. Las puertas de mi ropero se abrían solas, las cortinas se corrían como si alguien quisiera ver del otro lado. Las persianas se golpeaban, como si alguien golpeara una puerta antes de entrar toda la noche. Claro que me daba miedo. Lloraba y suplicaba que me dejaran dormir con la luz encendida, pero para mi madre era una caprichosa que veía cosas que no eran, que inventaba para llamar la atención. Una vez mi padre se quedó conmigo y escuchó cómo se derrumbaba una pared. Se quedó helado. ¿Lo escuchaste? Le dije. No respondió a mi pregunta. Me pidió que me durmiera. Para entonces ya iba al jardín preescolar de un colegio católico y claro, tenía miedo. Ya en área, nada se había calmado. Solo que ahora veía sombras negras que no se acercaban, no hablaban, pero sí rondaban mi casa. Pero como siempre sucede, de esas cosas no se habla porque la mayoría estaríamos locos. ¿Cómo vamos a ver algo que nadie ve? Recuerdo que mi madre cada semana, sin falta, se reunía con amigas, se encerraban en la casa y los chicos, yo inclusive, nos teníamos que quedar afuera. Hasta a ellas cerraban las persianas. Una vez que terminaban, nos dejaban entrar. Siempre se juntaban antes de las quince horas. Pero para la hora de la merienda ya podíamos entrar. Siempre me pregunté qué era lo que hacían encerradas. Ante la inocencia de cualquier niño, se me ocurría que se pintaban las uñas, se maquillaban, pero un día no cerraron bien una de las persianas de las dos ventanas que daba al patio y la curiosidad me ganó. Estaban sentadas alrededor de la mesa, con papeles escritos y todas tocaban una copa dada vuelta. En ese momento no supe qué era a lo que jugaban, pero sí sabía que algo había, algo que hacía que las alacenas se abrieran y se cayera todo lo que en ellas se guardaba. Ante tanta insistencia, me tuvieron que contar la verdad. Me tuvieron que decir lo que hacían. Mi madre me dijo, se llama el juego de la copa. Con este juego hablas con los muertos. ¿Y cómo hablan si están muertos? Por las letras. Hay que colocarlas en círculo. Yo solo la escuchaba y trataba de pensar. Nunca juegues, me dijo, porque nunca sabes con quién hablas. Hasta entonces era hija única. A los nueve años me anuncian que iba a tener una hermana. Esto implicaba gastos extras, con lo cual me sacaron del colegio católico. ¿Por qué menciono la educación? Bueno, porque ante tantas cosas, a las que no le encontraba solución, me resguardaba en los rezos y en varios rosarios. Esa costumbre nunca se me fue. Hasta hoy en día. Ante el nacimiento de mi hermana, la casa se remodeló. La habitación que tenía el sótano pasó a ser la de mi hermana y mía. Los ruidos de esa habitación ante la remodelación pararon. Siempre me pregunté si fue porque el sótano se tapó y la habitación era mía. La que daba el living se abrió con una arcada y se hizo biblioteca. Los años pasaron y ya casi no veía nada ni escuchaba nada. Mis abuelos maternos vivían en el campo y ahí sí que mi alma no me deja mentir. Dormir era un desafío. Cada noche de mis vacaciones sentía que me acariciaban las piernas, se me sentaban en la cama y me susurraban. Nunca entendía nada de lo que me decían, pero les aseguro que me quedó la costumbre de dormir con la cabeza tapada. Alrededor de mis 14 años empecé a soñar cosas como accidentes, cosas feas, pesadillas. Recuerdo los últimos tres sueños que me llevaron a tomar una decisión. El primero fue que iba yo en un viaje por ruta con amigos, con amigos sin cara. El auto choca de tan manera que la única que sobrevive era yo. Tres días después de haber soñado eso, el accidente ocurre, pero yo no estaba. Yo solo lo vi por la tele. En el segundo sueño veía a una señora cargando un bebé, pero del revés, como cuando agarrase a un bebé de la panza. Solo veía los piecitos y la parte de la señora en el sueño. Se le vuelca algo y viendo en los pies del bebé, quemándolo muy feo. Me llamó la atención de las manos de la señora que sostenía al bebé, muy parecidas a las manos de mi madrina. Este sueño se lo cuento a mi madre y nada me responde. Tres días después a mi madrina se le vuela la leche que se había hervido en los pies de la primita, de la primita que era un bebé. Cuando nos enteramos, mi madre solo me miraba con esa mirada de asombro, como preguntándose algo. El tercer sueño fue que vi a mi hermana corriendo con unas tijeras en la mano. Las tijeras iban abiertas y ella se caía cortándose los cuatro dedos de la mano derecha. Se lo conté a mi madre y solo me respondió, espero que no suceda. Pero yo ya tenía dos sueños que se habían cumplido y no quería uno más. Así que agarré el rosario y un palo de escoba, me arrodillé en él y solo pedí que si era un don, renunciaba a él, que no podía ni quería saber nada. Que no me sentía lista. Meses después, fallece la persona más preciada para mí, mi abuelo paterno. Y ahí fue cuando me enojo con Dios, por haberse lo llevado tan pronto. Ante el enojo y rebeldía de la edad, empecé a hacer cosas que me habían dicho que no hiciera, cosas que tampoco nunca se me hubiera ocurrido hacer. Me arrepiento. Empecé a jugar al juego de la copa, sin pudor alguno. Cada vez que podía, empecé a visitar cementerios de noche y a escuchar todos los susurros que se producen en las películas. Ruidos, sombras, gritos, llantos. No me asusta nada. Solo sentía que de alguna manera calmaba mi enojo por la pérdida. Hoy en día, creo que solo buscaba escucharlo a él, pero nunca pasó. Hasta que lo soñé. Inconsciente o consciente, abrí una puerta que hasta hoy en día no la puedo cerrar. Esto es solo el principio. Hoy tengo más de 30 años. Sesiones que espantaron amigos. Sucesos que la casa tiene. Diálogos con fantasmas. Gracias por contar mi historia real. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Soy Gabriel, de Calzada. Quería contar mi historia. A unos 20 años atrás, aproximadamente, yo me había hecho mi casita arriba de la casa de mi viejo y tenía mi pieza. Y una vuelta, yo estaba durmiendo, ya en mi pieza, y sentí que alguien se sentó a los pies míos. Y que me acariciaba. Pensé que era mi vieja, porque mi vieja me lo hacía. Me levanté, le pregunté, ma, ¿qué pasó? Que fuiste arriba, me fuiste a buscar, necesitabas algo, me querías despertar. No, me dice, yo no fui. No fui para allá. Nada que ver, hijo, me dice. Bueno, quedó ahí. Me pareció raro. A los días, cuando estaba durmiendo, sentía pasos. Sentía que alguien tenía cerámica y sentía los pasos. Y me agarraba como un escalofrío, un... quedaba ahí. Después, más adelante, sentía pasos y que alguien iba tocando las paredes, como agarrándose de las paredes. Y me agarró un escalofrío terrible, que quedé ahí doblado, como en posición fetal, todo tapado, y no podía moverme. Quería hablar, quería destaparme, quería ver y no podía. No me podía mover. No me podía mover, no me podía mover. Y una vuelta, le comenté a mi vecina y me dice, pregunta, me dice, ¿qué quiere? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por ahí quiere decirte algo? Bueno. Pasó los días, después me volvió a pasar lo mismo. Sentí que alguien venía, sentía pasos. Y... y otra vez, en posición fetal, todo tapado y no podía. Quería hablar y no podía. Quería hablar y no podía. Quería mirar, digo, tengo que mirar. A ver, le voy a preguntar. No me anima, no me salía la voz. No podía hablar, no me podía mover, no podía hacer nada. Y... bueno, pasó. Después al otro día, a la tarde, ponía música, tenía, en ese tiempo había CD, recién salían los CD, bueno, tenía un CD todo compilado, y había un tema. Me acuerdo que era el número 7 del CD y era Lenny Cravi, no sé qué tema, cómo se llama el tema. Ponía ese y se subía el volumen con todo. Ponía otro y nada. Y cuando ponía ese tema, se subía. Y le digo, ah, te gusta ese tema, ¿no? Para ese le digo, ahora te lo voy a apagar. Agarré, apagué el equipo de música y se encendió solo. Se encendió solo y se puso ese tema y empezó a salir volando de mi casa. Salí volando, no entendía nada. Después subí de vuelta, subí con un amigo, le comenté, y estaba todo apagado. Bueno, quedó así. Después, a los días de vuelta, cuando me iba a dormir, no sé qué hora de la madrugada eran, y sentí los pasos, sentí que me atravesaban, cuando estaban caminando y sentía que había alguien delante mío, porque yo estaba todo tapado y en posición fetal, todo doblado. Y quería hablar y no podía. Quería hablarle y no podía, hasta que no aguanté, no sé cómo, y agarré y pegué el grito. ¡Basta! Cuando pegué el grito ¡Basta! Me destapé y no vi nada. Y de ahí en más, nunca más sentí nada. Después mi vieja me dice, ¿qué pasó que gritaste? Y ella estaba abajo y escuchó el grito, pero de ahí, nunca más. Hasta ahora, nunca más. Pero es impresionante que no poder moverte, estar ahí, no podía abrir los ojos, no podía hacer nada. Hola, buenas noches. Sí, estaba justamente escuchando la radio por primera vez y me pareció muy interesante. Yo quería acotar lo que me pasó a mí en un momento. Estaba cosas de unos seis años, siete años atrás. Yo me encontraba con la madre de mi hija en un actual hotel alojamiento, un albergue. En el cual en ese momento me estaba duchando y yo estaba hacia un costado, donde por medio una paredcita y estábamos hablando así mientras yo me duchaba y yo estaba hacia el costado en el espejo y de repente así a mi derecha había como una ventana de vidrio que se podía ver la habitación. Pero tenías que dar la vuelta para llegar a la habitación. Entonces, mientras yo hablaba con ella y escuchaba como me contestaba, fue en un segundo que miro para la derecha y veo que pasó una mujer desnuda. La veo así, todo de costado, de perfil, toda desnuda, con pelo negro, lacio, hasta la cola que caminó hacia la cama. Pero bien patente, lo vi a un metro, un metro de distancia. En el cual le digo, ¿Gorda? Le digo. Y me contesta al segundo, ¿qué? Me dice. Y entonces ahí entré en duda porque digo, no puede ser que sea tan rápido que se haya acercado a la habitación. Y me contestó en el mismo momento. Y cuando le dije, ¿Gorda? Y me dice, ¿qué? Y bueno, entonces me di cuenta de que era verdad lo que yo había visto. Entonces le digo, no, nada, nada. Y me dice, ¿qué pasa? No, nada, después te cuento, le digo. Y me dice, ay, déjate de joder. Me dice, déjate de joder porque me levanto y me voy. Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Después cuando salimos del hotel le hice el comentario de lo que había visto. Después a la semana siguiente volvimos al mismo lugar. Y yo para sacarme la duda le pregunto que estaba la misma chica en la parte de la caja, donde te atienden para ingresar. Entonces le digo, ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Me quieres sacar una duda? Sí, dígame. ¿Vos sabés que tal día vine de la semana pasada y me dieron la habitación número 7? Y me pasó esto, le digo. Y bueno, le hice el comentario de que había visto a esta mujer desnuda pasar para el lado de la cama. Y le digo, ¿Puede ser? Y me dice, sí, sí, puede ser que la haya visto porque no solo sos vos el que ha comentado. Varias gente han visto cosas. Así que imagínate mi cara. Igualmente seguí yendo al lugar, pero le pedí que por favor esa habitación número 7 no me la dé nunca más. Y si es posible, iba a esperar, pero que no quería entrar más ahí. Bueno, esa es mi historia, que fue real. Me parece muy interesante. Yo sé que hay algo más allá. Y bueno, nada, esto sí lo puedo contar que fue real, que lo viví yo en carne propia. Gracias. Muy bueno el programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudio. Bueno, le quería contar una historia que pasó hace 8 años atrás. Bueno, yo soy devoto de San la Muerte, del Gauchito Gil. Y hay uno acá en Matanza, sí, Matanza. Partido de las Ferrere. Hay un santuario. Había un santuario con imágenes de metro y medio, más o menos cada una. Del Gauchito y de San la Muerte. Una vez a la semana, una vez cada dos semanas, yo me arrimaba para pedirles. Por trabajo, por salud. Yo había dejado de trabajar en una empresa de hacía 20 años. Quise cambiar un poco de aire. Ya me estaba haciendo mal todo lo que era la empresa esa, la gente. Ya no me sentía a gusto. Bueno, iba a pedirle, iba a pedirle, iba a pedirle. Hasta que una vez, de tantas veces que fui a pedir, llevo de regalo una botellita de vino, una botellita de whisky, unas velitas. Para cada uno. Paro mi auto, bajo, les pido, los saludo, les hablo. Yo solo. Eran las 4 de la tarde, calor, mucho calor. Era verano. Y de repente ya había prendido mi vela, había servido unos vasitos con bebida para cada uno. Seguía saludándolo, pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole. De repente me estoy despidiendo ya después de 15, 20 minutos hablando con ellos. Me estoy despidiendo. Y siento como una persona atrás mío. Me doy vuelta, era una señora así, tipo 80 años más o menos, con batón, de pantuflas, grande. O sea, de edad grande, viejita, bajita, peticita ella. Y me dice, veo muchacho que, si me disculpa, me dice, veo que usted está pidiendo con muchas ganas. Con mucha fe. Dice, no, no, no se enoja. Me dice, vaya ahí en la Ferrere y visita al gaucho. No le voy a dar dirección ni nada. Usted lo va a encontrar, porque usted tiene fe con ellos. Cree en ellos. Bueno, gracias señora. Me doy vuelta, termino de saludar. ¿Cuánto puede tardar una persona en saludar? Otra vez. Le apoyo las manos a cada uno. 20 segundos. Salgo. Y la persona no estaba más. No podía caminar esa persona tan rápido por la edad que tenía y de la forma que estaba vestida. Bueno, pasó el tiempo, un mes, dos meses. Mi mamá me pide que vaya a acompañarla a buscar unas cosas del trabajo de ella a la Ferrere. Digo, tenés mucho tiempo para estar acá, le digo a mi mamá. Y ahora me dicen, ah, calcularle media hora, una hora como mucho. Bueno, ahora vengo. Cualquier cosa me llama por teléfono. Le digo a mi mamá. Agarro, voy, me voy. Y empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Veo que en una puerta entra gente. Por lógica, se cierra una puerta cada vez que entra una persona. La puerta quedó abierta. Atrás otra persona más. Tres y media, cuatro menos cuarto, tres, cuatro menos cuarto de la tarde. Serían para esto. Ahora agarro, voy. Venía una chica caminando. Le digo, discúlpame. Acá no sabés dónde está el gaucho que atiende o algo por el estilo. No sé. Le digo yo, me dijeron así, que busque. Sí, es acá, me dice. Atiende con el gauchito y con San la Muerte. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y vos sabés si está atendiendo? Sí, a las cuatro de la tarde. Cuando miro el reloj, eran cuatro menos diez. Bueno, ahí nomás me bajé, esperé. A las cuatro en punto, arranca música, chamamea ahí adentro. Escuchando así música de fondo, como quien dice. Una persona bajita abre la puerta, tipo un metro, no sé, cuarenta, por decir, una altura. Una muy bajita. Le agarré, pasa el primero, yo era el cuarto para atender. Pasó, me atiende, me dice, va de muchacho y dice, hizo bien en dejar su trabajo. Yo sin decirle nada, era la primera vez que el hombre ese me veía. Le agarré y digo, bueno, muchas gracias, le digo yo. Bueno, ¿y se puede venir dos días más? Digo, sí, cómo no. Al tercer día que voy, me dice, ¿le puede hacer una pregunta? ¿Cómo llegó usted acá? Digo, mire, así, 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 en tal lado, me voy siempre a pedir. Ah, sí, sí, sobre la ruta 21, me dice. Sí, le digo yo, y cristianía. Sí. Y se va, sí, sí. Digo, pero, ¿quién le dijo para que llegue acá? Mire, una señora así, bajita, así. Le expliqué todo lo que me había pasado anteriormente. Ah, me dice, bueno, bueno, está bien, después le voy a decir qué pasa con esa señora. Bueno, pasó, me terminó de curar, de pasar una oración y demás cosas. Y me dice, ¿sabe qué pasó con esa señora? Un día festivo de nosotros, dice, en enero tuvo un accidente y la señora esa falleció. Dice, esa señora es la que habló con usted, una persona que había fallecido. Digo, no, no puede ser, me está cargando usted. Digo, mire, yo le estoy hablando. No, no, no creo que no me crea lo que yo le diga. Sí, sí, obvio que le creo, señor. Le digo, si no lo estaría acá. Le digo, sí, con mucha fe vine y demás cosas. Sí, esa señora falleció hace algo de 16, 17 años atrás. Esa señora es la que me está mandando mucha gente a que yo vea o trate de curarla de alguna dolencia o algo por el estilo. La verdad, muchas gracias, le digo. Y bueno, cada vez que voy a ese pequeño santuario, que de hecho hoy en día lo han sacado hace más o menos un año, en plena pandemia lo sacaron porque van a agrandar la avenida. Ahora miro para todos lados, porque pusieron un par de imágenes chiquititas ahí, porque la gente, la verdad, ese es el lugar de ellos. Y la gente sigue prendiendo velas a las imágenes chiquititas y miro para todos lados, a ver si esa mujer aparece de vuelta. Pero bueno, a la fecha de todas las veces que he ido, no la he visto más. Bueno, esa es mi pequeña historia, sé que es un poquito extensa, pero bueno, mi nombre es Claudio de Rafael Castillo. Muy buena la radio, sigan así y la verdad es muy atrapante todas las cosas que ustedes cuentan. Le agradezco por haber empezado de vuelta y bueno, acá un fiel oyente de toda la noche. Hasta luego. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches Héctor, soy Ricardo de Lanús. Este, bueno, mi historia es, yo como estuve 40 años en ritualístico afro-africano, este, tengo mucho conocimiento, pero después cuando salí de ahí, me topé con una mujer de otro lado, en la cual, este, bueno, me hizo un ritual, con una daga y me cortó la parte de la espalda, me hizo un tajitoco, porque así era el ritual, me hizo comprar dos cerdos, me hizo danzar con eso, para que yo esté bien iconómicamente, le pedí. Por eso digo que se fije la gente cuando, cuando uno va a un lado que no conoce o que es jodido. A mí casi me costó la vida. Y en la cual, este, bueno, me conectó con un hindú. El hindú me hizo un par de trabajitos. En la primera, me hizo comprar agua mineral, en la cual me sacaron tierra negra de la boca. Y yo ahí le pedí a él que, si era cáncer, yo estaba consciente de que a uno de eso le puede pasar. Pero que si había otra cosa, este, que me ayude, porque tengo un hijo, en la cual tengo que seguir echando por él. Tal vez así, que bueno, así pasó, y bueno, después me hizo llevar un algodón, me lo puso en el cuerpo y salía todo tierra negra, quedaba negro el algodón. Y cosas fuertes, la verdad es muy fuertes, pensé que me iba a morir. Así que, gracias a eso, hoy estoy acá, ¿no? Y bueno, y todo lo que aprendí lo quiero poner en práctica para gente que necesite. Yo más adelante pienso, tengo que hacer unos rituales, pero ya tengo bien lo que voy a hacer, si Dios quiere la Virgen. Y, este, para ayudar a la gente, por ejemplo, mujeres que no pueden tener hijos, todas esas cosas, dedicarme a hacer todo tipo de trabajo de salud, vista, todo lo que sea, por salud. Así que, eso es lo que yo pretendo hacer, y también, este, operaciones astrales. Y, respecto, también estuve con, participé de ese sorcismo, en la cual, no es el que hablo de sí, sino que son oscuros. Depende de lo que tenga la persona. Está el oscuro y está el kiumba, que es de más abajo. Esos son los más jodidos de sacar, son muy jodidos. Estás en la pop, hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rosy, en la noche paranormal. Y hoy te adelantamos sobre los misterios del Cerro Uritorco, que continúan sorprendiendo al mundo. Desde los comechingones a las luces parpadeantes, que cada tanto se ven en este cielo cordobés, podemos contarte que la región sigue atrayendo a gente de otras latitudes. Y, como te contábamos a vos, que estás en el aire de Pop 115, esta gente, de alguna manera, busca revelar secretos y conectarse con su lado más espiritual. Lugar único. Cerro Uritorco, repleto de secretos y misterios. Su vigencia sigue intacta. Desde las luces en el cielo que sorprenden tanto a moradores como turistas, de la localidad de Capilla del Monte, en especial desde 1986, como hablábamos más el pasado de los comechingones, está la leyenda de Erx, la ciudad espiritual. Hasta la versión nunca confirmada, que en algunos de esos rincones se encuentra un objeto sagrado del cristianismo, como es el Santo Grial. Que, al parecer, cuenta la leyenda, habría sido ocultada por... para resguardarlo de los templarios, ¿no? O para resguardarlo del grupo de caballeros de la Mesa Redonda, que encabezaba Parsifal. Bueno, son misterios que todavía no se han develado y que la leyenda sigue creciendo. Muchos hechos hablan de situaciones paranormales, en el Cerro Uritorco. El reconocimiento a nivel internacional pasó a kilómetros de allí. En la noche del 8 al 9 de enero, en 1986, una de las laderas del Cerro Pajarillo, en la quebrada de la Luna, amaneció con una extraña, enorme marca, como de haber sido sometida a elevada temperatura. Tenía 122 metros de largo por 64 metros de ancho. Mucha gente que ha recorrido el sitio tiene la certeza de lo difícil que es llegar, ¿no?, a la altura. Ir caminando entre las malezas, entre las piedras. Realmente es complicado. Hay dos testigos que hablan de esto. Gabriel Gómez, entonces tenía 11 años de edad, y su abuela Esperanza, ya fallecida. Quienes vieron desplazarse a un ovni desde su casita, que estaba hacia un costado. Al recorrer esa zona, se constata que toda la impresión de los vegetales y rocas han sido afectados por la exposición de una fuente calórica increíble, pero a la vez no hubo fuego ni llamas. El fenómeno se conoció por el entonces secretario de Prensa y Turismo Local, Jorge Suárez, que luego se dedicó a estudiar el fenómeno, ¿no? La huella se revivó en agosto de ese mismo año cuando un gran incendio avanzó por toda la zona de montañas, la atravesó y sorpresa. ¿Qué pasó? En toda la extensión, la huella permaneció intacta como protegida del fuego. Lo que estaba dentro de esta huella seguía siendo tan combustible como lo anterior. Seis años más tarde de la ruta, sin asfaltar en su momento. La huella era visible, con nitidez la podías visualizar. Ya no era una marca oscura, sino amarillenta, nítida y hermosa. En septiembre de 1991 hubo otro hecho extraño, pero a unos 20 kilómetros de allí, de Capilla, en la estancia El Carrizal. En esa zona, un sector de tierra muy arenosa, también casualmente un campesino advierte que el suelo tiene una temperatura muy elevada, ¿no? dijo que era tan fuerte, tan importante el fuego que le quemaba la piel y que le rompió todas las botas. Así cuenta el campesino en ese momento. Un pequeño terreno de 12 metros de diámetro tenía y un promedio de 340 grados. Dos vecinos terminaron con quemaduras de tercer grado y obviamente esto tomó estado público. Intervino en la Universidad Nacional de Córdoba, pero desapareció tan pronto como Luis Bartoli, el jefe de bomberos, que hizo vaciar dos camiones de agua para tratar de apaciguar todo este calor. La gente que estuvo ahí caminó sin dificultad, sin protección y fueron comprobando un cráter gigante y profundo además, ¿no? Que el suelo se componía casi exclusivamente por arena fina y seca. Bueno, todos los meses tenemos noticias de este tipo, de apariciones de ovnis en esta región cordobesa y obviamente también con el avance de la tecnología se van sumando fotos y videos. La gran mayoría que muestra, muestra masas amorfas de una luz que se va desplazando en el cielo de punta a punta. Luces que van y vienen, aparecen y desaparecen. Obviamente algunos se asustan, se preocupan, ¿qué estoy viendo? Algunos los confundes con drones, pero no, hay mucha gente que data de haber estado de vacaciones y haber divisado un ovni. También hablan de que la zona sufre perturbaciones magnéticas frecuentes. El uritorco se conforma principalmente de granito, uranio, mica y cuarzo. Esto es energía pura. Es natural que el cerro tenga su florescencia, digamos, pero aún así hay muchos secretos y misterios. Otro de los que han percibido cosas, hablan que fue Orfelio Ulises, no sabemos si este es el nombre real, quien tras un viaje iniciático de ocho años por el Tíbet accedió a información secreta de grandes lamas que los llevó a Sudamérica. Guiado telepáticamente, hallaría la piedra de la sabiduría, tallada a un metro diez de largo, de roca balsática, pulida y negra. Obra única, diferente a todas las encontradas en la región que sería de la cultura comechingona, aquí en Córdoba, y serviría en rituales de alta magia. Bueno, muchos también han divisado ruidos que se oyen en el Uritorco, ruidos extraños que provienen de la montaña. Ruidos que aún hoy se pueden comparar como si fueran grandes maquinarias, sobre todo de noche. Por supuesto, no hay nadie trabajando, pero sí se escuchan ruidos como de máquina. Sigue siendo un misterio y sigue atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Aquí, algunas historias, solo algunas, que nos permiten contar en el aire de Pop 101.5 de la noche paranormal, los misterios del Cerro Uritorco. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Señoras y señores, palpitando la historia central estreno, esta es una historia central. Random. Esta es la historia real de El Monje Negro. Archivo desclasificado. Bevana accedió a nuevos archivos desclasificados oficiales vinculados a lo paranormal. En este caso, contamos con fuentes judiciales argentinas y eclesiásticas provenientes de la Santa Sede. En 1994, ocurrió un caso demasiado escabroso y misterioso. Uno de los fiscales nos contactó y nos dio las fojas ocultas del juicio. Asimismo, un obispo con alta llegada al Vaticano nos acercó copias de los documentos del Archivo Apostólico Vaticano en los que figuran los detalles de la secta participante y el exorcismo realizado. Lo que vamos a contar es una reconstrucción de los hechos nada naturales ni probables en un juicio normal. Juan Carlos Incuadredrano nació en agosto de 1956 en una familia de clase media de una ciudad grande del interior, hijo de un descendiente de italianos y de una hija de árabes. En su juventud fue jugador de rugby y con el tiempo aprendió a hacer negocios. A sus 37 años estaba soltero y sin hijos. Poseía los dos boliches más importantes de la ciudad donde se crió. Elie y Al-Shahim ambos significan infierno porque Incuadredrano decía que en ambos lugares todo pecado estaba permitido. Toda la gente con amplias cantidades de dinero solía ir allí porque era el lugar. Estar ahí era existir porque para ellos ser era ser percibido. Él permitía que quien fuera existiera. Era como un rey nocturno de aquella pequeña ciudadela que no solo trabajaba cuando no había sol sino que era el centro y el brillo del sol de aquellos horarios. Hubo acusaciones informales acerca de lo que realmente era su fuente de ingreso más allá de los boliches y se decía que las entradas las bebidas y la comida no era lo que realmente le daba dinero sino la venta de otras sustancias más cercanas a las creadas en un laboratorio y no precisamente el de una farmacéutica. Pero hasta el último día de su vida nada pasó de habladurías en la ciudad. Si algo ocurrió se lo tragó la tierra cuando comenzó la odisea aquel día de mediados de abril de 1994. Encuadrerrano era soltero adinerado con acceso a los poderosos y solía salir con chicas jóvenes y bellas. Aquella noche de martes estaba con una joven de 21 años en un hotel alojamiento frente al cementerio de la alta sociedad de aquella ciudad. Luego de finalizar el turno e irse debió volver porque la empleada de limpieza encontró una cadena de oro que pertenecía a la chica y él le había regalado desde la ventana. Aquella empleada del hotel pudo ver como un hombre vestido de negro miraba hacia aquella habitación desde el asiento de conductor de una camioneta 4x4. En la puerta la pareja tomó un taxi según el taxista ambos aspiraron cocaína en el asiento trasero del auto quizás para juntar energía en el camino la dejaría a ella en su casa. De cerca la 4x4 lo seguía continuó con el taxi y fue a comer con Daniel Ford empresario que proveía de droga a clientes de ambos boliches y a Juan Cain Cuadrerano Ernesto Fernández el hombre en las sombras del gobernador y conocido en su provincia como el monje negro porque todos en la zona sabían que literalmente él oficiaba de monje en un grupo ocultista llamado Los seguidores del caído en el restaurante Sunflower el más exclusivo de la ciudad lo esperaba Ford Fernández llegaría dos minutos después según los mozos los dos parecían tratar de convencerlo a Encuadrerano de algo y éste se negaba recurrente y exultantemente haciendo ampulosos gestos con las manos y repitiendo que no casi a los gritos el mozo que más cerca pudo estar de la charla escuchó que Fernández le había propuesto comprarle los dos boliches o el negocio se les acababa a todos así terminó ese martes y comenzó el miércoles yendo a él uno de los boliches finalmente se fue solo un rato después subió a su BMW para volver a su casa y en el camino le corrió una picada a una coupe fuego a las 4.30 de la madrugada dejó su auto en una cochera a 100 metros de su hogar y caminó hacia el edificio donde vivía en un segmento oscuro de la cuadra que lo dividía del estacionamiento alguien en una camioneta 4x4 se le acercó y le dijo Juanca Juanca encuadrerano este giró un pequeño agujero se hizo en su cabeza y anuló su cerebro el monje negro Fernández quien lo siguió en su 4x4 toda la noche cenó con él y con Ford y después volvió a seguirlo hasta donde cayó lo asesinó desde la camioneta a través de uno de los conjuros adquiridos con los seguidores del caído por orden suya a través del mismo conjuro diabólico un demonio poseyó aquel cuerpo inerte antes de que su alma se fuera y tomó dominio de encuadrerano ningún movimiento de aquel cuerpo fue suyo luego sino de aquel infernal demonio el diariero de la cuadra de enfrente a unos 80 metros lo vio una hora después a las 5.30 am desde el kiosco llegar a su edificio donde vivía en el octavo piso pensando que era un borracho a las 6.15 am el encargado lo encontró ensangrentado y acurrucado junto al portero eléctrico y no lo reconoció porque tenía todo su rostro hinchado y deformado cambiado como si no fuera él cuando le abrió junto a un vecino Juan Carlos se metió corriendo en el edificio y se escondió en el ascensor el encargado llamó a la policía y a una ambulancia cuando llegaron y en cuadrerano corrió desesperado por las escaleras al verlos y llegó hasta el quinto piso donde fue alcanzado por los médicos y policías si no fuera así hubiera seguido corriendo entre varios lograron sujetarlo atarlo a la camilla y llevárselo al hospital intersonal para operarlo de aquel supuesto balazo que tenía en la cabeza aunque ningún proyectil ni marca de pólvora fueran encontrados a las 13 la policía dio aviso al juez de la causa en el lapso entre el ataque y el aviso al juez varias personas entraron en el departamento de encuadrerano para llevarse cosas entre ellos Daniel Ford con el que encuadrerano cenó en Sunflower y le había pedido que vendiera los boliches Juan Carlos fue operado en el hospital intersonal e internado en terapia intensiva aquel demonio siguió torturándolo dos días más desde dentro de su cuerpo y sin dejarlo ir finalmente el cuerpo no dio más y ambos se fueron al infierno una empleada de maestranza apodada Betty contó que solía hacer unos movimientos con el lampazo al limpiar los pisos de terapia intensiva del hospital provincial y así saber quién sobrevive y quién no de aquellos pacientes supo así que Juan Carlos sin cuadrerano no sobreviviría momentos después después de su muerte vio como una sombra tanteaba el exterior a través del orificio de la frente una sombra demoníaca para irse se lo veló y luego enterró en aquel cementerio frente al cual comenzó aquella última noche de su vida consciente en aquella ceremonia estaba Ernesto Fernández quien ahora podría comprar los boliches para su secta los seguidores del caído tal como lo hizo al poco tiempo qué mejor lugar para llevarse almas al infierno que dos lugares llamados así en diferentes idiomas donde todo pecado estaba permitido el juicio no prosperó y terminó prescribiendo sin condenados desde las últimas personas que charlaron y vieron con vida a Juan Carlos sin cuadrerano esa última noche el único que jamás fue llamado a declarar fue Ernesto Fernández el monje negro su cuerpo fue enterrado en aquel cementerio que nombramos al principio pero no duró mucho allí integrantes de la secta de los seguidores del caído por orden del monje negro profanaron su tumba un año después y se llevaron el cuerpo de Juan Carlos para continuar uno de sus ritos lo devolvieron tres meses después tan machacado que era casi irreconocible familiares de encuadrerano solicitaron a través del obispo que nos proveyó los documentos un rito de exorcismo del cuerpo por sospechar de algún rito realizado mientras el cuerpo fuese profanado fue realizado por el mismo obispo quien pudo estar así al tanto de lo ocurrido mientras el cadáver estuvo en sepulcro seis demonios le fueron retirados del cuerpo y la secta de los seguidores del caído ingresó a la lista del Vaticano sobre organizaciones satánicas el obispo recomendó mudar y enterrar el cuerpo a otro país para su mayor seguridad ahora Juan Carlos descansa en una parcela de un cementerio paraguayo solo conocido por los familiares más directos el diablo puede poseer a los vivos estás en la pop escuchando a Héctor Rosín a los muertos esta historia hola que tal Héctor como estas mi nombre es Walter este nada te quería comentar como fue mi historia nosotros sabíamos yo estaba yo estaba en ese momento esto fue hace cuatro o cinco años atrás habíamos alquilado una casa ahí en Munro y estábamos con bueno con mi hija y en ese momento con la madre de mi hija hoy estoy separado pero bueno resulta que una noche estábamos acostados nosotros dejábamos la tele prendida en un canal viste que quedaba la luz de la tele o sea negra la pantalla negra pero sería la hora viste entonces resulta que una vez escucho yo estaba dormido mi hija estaba dormiendo en el medio de nosotros estaba la cuna al lado pero arriba de la cunita de ella había un teléfono de esos de juguete tipo solar pero de juguete que vos tocabas si vos para que suene tenías que tocar los botones y yo como que lo escuchaba medio entredormido pero pero bueno nada no le vi mucha bolilla y de golpe se despierta la mamá de mi hija y me dice apaga esa cosa por favor que está sonando bueno agarro tenía un switch y te encendió apagado al costadito lo apagué y y bueno nada yo hacía estaba fresco hacía frío me acuerdo y yo por más de cada 50 grados bajo cero saco siempre los pies para afuera y bueno como que quedé medio entredormido y sentí como que me pasaron un dedo por la planta del pie quiero meter el pie para adentro de vuelta de la cama porque me desperté y siento que de vuelta no pude meterlo al pie y siento que de vuelta me pasaron el dedo de vuelta por la planta del pie me cagué en las patas nada bueno pasó eso así me puse de costado miré mi hija estaba durmiendo mi mujer estaba también durmiendo y bueno nada junté un poquito de coraje así levanté un poquito la porque me tapé hasta la cabeza cuando levanto así un poquito la la sábana para ver resulta de que miro la hora eran las 3 y 7 minutos bueno nada me comentaron que ese horario es medio jodido fuimos de unos días a los pocos días nos fuimos a Salta de unos días de vacaciones el día que volvemos a la noche escucho como un ruido pero como que se caían platos vasos todo en la parte de la cocina se despierta también la mujer de golpe y me dice escuchá todo ese ruido andá fijarte que es junté coraje me voy para el lado de la cocina y no había nada no estaba todo en su lugar todo completamente en su lugar no había ningún ruido no se había quedado nada y le digo a mi mujer le digo mirá no hay nada si no no puede ser si vos escuchaste lo mismo que yo me dice nada bueno acercate y lo vemos y nos acercamos se acercó ella y estaba todo igual me dice no no puede ser vos escuchaste le digo no Mari no 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 puede ser no 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 hay nada miramos un reloj que teníamos ahí justo cuando entrabas de la cocina para el pasillo que distribuye eran las piezas que distribuía las piezas y eran las 3 y 10 de la mañana en ese momento y bueno nada después fue un cura limpió un poco y el cura me dijo que cuando fue para el lado del living como que sintió un ruido ahí en en los oídos después no volvió a pasar nunca más gracias a Dios pero nos pegamos un lindo susto mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola gente que tal como estamos buenas noches soy Esteban de Pilar bueno les paso a contar yo hace unos años hace como 4 años estaba viviendo en Palomar en ese entonces alquilaba una casa con unos amigos éramos compañeros también en cuestión estaba yo éramos 4 en total y bueno nada los domingo a la noche entraban cuestión que yo ese domingo a la noche yo no tenía que entrar me tocaba entrar las lunas a la mañana era el único nosotros 3 a las 8 de la noche se fueron y me quedé yo solo en casa la casa tenía dos habitaciones y al lado de las dos habitaciones estaba el baño al final de todo la habitación de mis compañeros que estaba toda cerrada estaban toda luz zapada porque obviamente no estaban ellos está pegada al baño así que yo salgo de mi habitación encaro para el baño al momento de pasar por la habitación de ellos que estaba cerrada me pasó algo que hasta el día de hoy todavía no lo encuentro una explicación porque o sea yo vi el picaporte de la puerta bajarse consecutiva la puerta abrirse o sea no había viento las ventanas estaban cerradas yo en ese momento lo primero que pensé era que iba a salir uno de mis amigos de ahí no había nadie no había nadie nadie de nadie en el momento en el que vi lo que estaba detrás de la puerta era la oscuridad misma me quedé aislado y lo único que hice hizo mi cuerpo en automático fue encarar para el baño y me encerré ahí y me quedé como media hora sin saber qué hacer tenía el teléfono en la mano así que la hablé mi vieja para calmarme un poco para tranquilizarme porque la verdad que estaba estaba muy muy exaltado una cosa que hasta el día de hoy o sea algunas veces bueno después otra vez te cuento otras más que tengo pero una cosa es ver sombras creer que vos viste tal cosa pero llegar a algo físico de que un picaporte porque no es el picaporte que estaba caído ese típico que estaba mal ajustado no estaba bien rígido tenés que hacer fuerza para bajarlo que algo así te pase algo físico ya digamos así físicamente que delante de tus ojos alguien está ejerciendo la fuerza para que ese metal se baje o sea es una cosa muy de loco pero bueno en otro momento te cuento muchas otras anécdotas más que tengo así que bueno nada gracias por hacer tu programa la radio está muy buena tu programa está muy buena la verdad que hacía más hacía falta programas como el tuyo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 cómo andás Héctor te habla Diego de de San Luis bueno la historia la historia que yo tengo era cuando vivía en Santa Fe en Reconquista Santa Fe resulta que bueno vivía en un campo a 30 kilómetros más o menos de de la de la ciudad y jugábamos con unos primos hasta tarde sabíamos jugar el campo poca iluminación era todo oscuro jugábamos a veces hasta la hasta en la luz de la de la luna y teníamos un galpón grande donde se guardaba maquinaria de unos tíos míos que trabajaban en el campo supimos ir a jugar afuera y empezamos a escuchar ruido detrás del del galpón y cuando nos arrimamos como para ver que era pensando que era algún animal que sabían estar sabían estar suelto vimos una sombra de una persona muy alta yo calculo que tendría que estar pasando los dos metros dos metros y medio tres vimos una sombra y tenía unos brazos unos brazos largos que eso nos llamó muchísimo la atención como asomándose detrás del galpón y el galpón era alto y esta persona la verdad que la altura era casi hasta la mitad del del galpón era era impresionante no sabíamos que era corrimos hacia hacia la casa cuando le contamos a los tíos bueno nos dejaron encerrado mucho no lo creyeron primero y después empezaron a hablar entre ellos y nosotros escuchábamos aparte porque nos sacaron del lugar empezaron a hablar entre ellos como como diciendo que ellos también lo habían visto que pensaron que no iba a aparecer y volvió no sé a qué se referían después con el tiempo uno empieza a mirar un poco de tele y otras cosas y lo asocio lo asocio mucho a figuras como por ejemplo el Enderman que era una figura muy parecida a esa la que vimos en aquel tiempo en ese tiempo no se nombraba ese tipo de de personajes ni nada por el estilo lo asociamos mucho tiempo después es más cuando nos sabemos juntar con los primos esto ya grande cada cual con su familia sabemos comentar de esa historia que en ese momento quizás no no nos asustamos tanto como como nos asustaríamos hoy en día éramos niños para nosotros era era leyenda eran juegos y más allá del susto primero lo tomamos como broma obviamente dejamos de salir dejamos de salir a jugar por mucho tiempo a la noche bueno esa es mi historia mando un saludo el programa es genial los escucho siempre te sigo a donde vas hace ya un par de un par de de años que te vengo escuchando mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor que tal buenas noches primero que nada muy buena en la radio saludos a todos los oyentes bueno esto transcurre en la localidad de San Miguel yo soy de San Miguel había conocido una chica por Instagram bueno nos vimos un par de veces quedó todo bien hasta que me invito a la casa me invito a la casa y como ya era medio tarde era medio tarde y me invitó a quedarme bueno yo me quedé tipo tipo 2 de la mañana 2 y media yo estaba acostado y en la ventana de al lado que daba para el patio se empiezan a escuchar nenes jugando yo le pregunté a ella quién eran esos nenes y no me decía nada como me pareció raro porque los vecinos tenían ya eran mayores y no creo que tengan nietos o hijos chiquitos así que le pregunté de vuelta y nada me dijo que en esa casa hacían brujería magia negra y bueno yo quedé ahí asustado hasta que me dormí y los nenes seguían jugándose y yo miraba por la ventana y no había nadie y bueno al día siguiente voy a la casa de vuelta y para entrar para ingresar a la casa había un pasillo largo en forma de L en la mitad del pasillo me cruzo a un nene que me pregunta por una pelota y yo le dije capaz que se fue para la calle pero bueno ahora voy a revisar vos quedate acá y vuelvo fui a revisar cuando vuelvo no estaba más el nene bueno después le dije a estas chicas que había visto un nene y me dijo que era uno de los nenes que anoche estaba jugando y ahí se me pusieron los pelos de punta bueno esta es mi historia muy buena la radio la empecé a escuchar ayer así que nada un saludo grande hola Héctor buenas noches como anda te habla Massimiliano acá de Tigre te quiero contar la historia que me pasó cuando tenía 21 años ahora tengo 30 mirá en ese tiempo salía con una andaba de novio con una chica también de Tigre que vivía tipo en un barrio humilde precario bueno me invita a la casa así como para pasar la noche voy para la casa con ella cuando llegamos a la casa de ella no había nadie no estaban los padres no estaba la familia entonces no teníamos como entrar a ella se le ocurre llamar a una amiga para que le preste la llave de la casa que vivía cerca también de la casa de ella entonces la amiga le dice que estaba trabajando que tenía la llave con ella que se fije que entre por la ventana bueno entramos por la ventana así tipo aventura viste no sé yo éramos chicos bueno nos acostamos en la cama y se abre la ventana así tipo como que le dio un rafagazo del viento viste miro para afuera nada de viento viste un calor era verano bueno no le di importancia me acosté viste ahí estábamos conversando se abre se vuelve a abrir la ventana tipo como un vientazo viste y levanta el techo de la casa viste y ahí me hace usted porque no había no había viento había un calor y digo ahí me empezó a agarrar miedo viste bueno no le di importancia viste me hacía el hombre ahí con la chica bueno yo miro para tenía tipo un pasillo yo miro por el pasillo viste veo una sombra una sombra grande viste de un señor grandote así tipo con un sombrero y le digo a ella viste che che levantate le digo mirá me está mirando un señor ahí en el pasillo viste y ella me dice adónde ahí viste y ella lo vio y se puso a llorar viste y yo no tenía el pantalón puesto agarro me pongo el pantalón viste así todo ya como llorando porque era chico imagínate me aparezca algo así viste no había nadie encima no se escuchaba nada bueno le digo yo me voy a cambiar y me voy le digo allá la tomamos le digo encima por donde teníamos que salir y estaba el señor ese mirándonos ahí en el pasillo y bueno nos quedamos hoy en la cama hasta que miro otra vez y no había nada viste le digo vamos a salir ahora le digo bueno sale ella por la ventana cuando quiero salir yo siento que me agarran del pie viste todo así y me me hacían fuerza para que me quede pero no había nadie adentro y entonces ella empezó a llorar a gritar viste y yo hago fuerza así y me escapo y salgo y he empezado a correr viste no sé que me pasó ese día esto pero bueno te quería contar la historia gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas noches papucho ando escuchándose de que empezaste otra vez bueno me pasó a mi yo soy de Iquilmes mis viejos me viven a la casa de atrás bueno con mi señor armamos que se yo y antes de entrar a mi casa tengo una reja la rejita con un pasador que cuando la brisa hace ruido siempre puerta cerrada porque mis padres tienen perros para que no pasen para mi lado que nos acompañes con todo un día estábamos comiendo la mesa hacia la ventana nosotros tenemos un nene de cuatro años ahora estoy hablando más o menos hace dos años atrás esto estábamos comiendo se escucha que golpean la puerta nos miramos con mi señora no estaba la puerta abierta de la rejita cada vez que pasaba mi mamá o mi hermano o alguien familiar mío siempre les dejan la puerta abierta y nos quedamos sorprendidos que tocaron la puerta no sabíamos y de ahí no sabemos quién es y como en los días mi nene en ese momento más o menos tenía dos años empezó a hablar con un amigo llamado Arturo el cual lo tuvo mucho tiempo como amigo imaginario más o menos un año lo tuvo lo llevaba para todos lados a su amigo aparentaba ser bueno porque bueno siempre jugaba con él lo que más o menos se veía obviamente lo llevaba a todos lados muchas veces le preguntábamos por su amigo Arturo y te decía no Arturo está en su casa es bueno mi historia muchos éxitos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 hashtag de 2024 pop radio manda Héctor dos cosas cosas hermano uno mi hija de dos años te hablo de Uruguay mi hija de dos años tiene un amigo imaginario llamado Coco fuerte abre el cajón de la ropa y habla habla con este con este amigo imaginario y aparte apunta para lados de la casa donde no hay mucha iluminación y dice Coco 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 y dos por tres este se cuelga se cuelga se cuelga a hablar sola y lo nombra viste digo eso y después te mando después te voy a mandar una historia que me pasó a mi personal con una muñeca de porcelana en la casa de mi abuela que te juro Héctor nunca más fui a la casa de mi abuela pero después te la cuento vale gracias Héctor contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias por estar con nosotros quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor si hola quien habla Héctor soy Eli hola Eli bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo yo llamo porque me pasó algo paranormal pero en esta vida en este plano a ver o sea la maldad del mundo para mí es el demonio en personas que caminan y que andan libres por la vida que tienen departamentos que viajan que que van al súper eso tapado con el manto del demonio encima la maldad del mundo frente a mí la he padecido porque yo alquilo un local en Luis María Campos y Zavala donde tengo un local de estética si sobre Luis María Campos zona Belgrano Cañitas yendo para Barrancas hace cuatro años que alquilo acá y a mí siempre la gente me dijo vos rompiste con el mito Eli porque acá la gente no dura bueno pero tuve la creencia que a mí nada me llega que estoy protegida por Dios y que conmigo nadie puede y lo digo y me lo creo y bueno me han pasado cosas terribles en la vida con mis padres cosas no paranormales pero de la vida real cosas horribles y mi gatito negrito que me lo encontré antes de la pandemia en la calle yo tengo una gata de 12 años que es mi vida y mi gatito que lo encontré de unos meses sufría los pulmones sale del local porque yo para no perder tiempo en mi casa en Palermo detenerla que la inyectan y al rato le sacan placas la traigo a un veterinario de acá a la vuelta la saco del transportador y al rato se escapa y se mete en un patio que tiene una cancha de pádel cancha de golf quincho arbustos no es que si está o no está o sea no la ves porque hay muchos arbustos y dura casi a la otra cuadra está en su vida tengo videos de cuando la encontré bueno estuve cinco días con la prohibición de la mala esa persona mala del edificio que no dejaba que me lo den y es la ley de no te metas yo no le pedí ayuda a nadie y ella interceptaba a alguien que tenga el gato y me lo quiera dar y empezaba los gritos y el gato se escapaba yo llamaba a la policía y venían pero me decían que era propiedad privada que no se podía y el empleado de la administración me hacía burlas tipo el gatito no te quiere pues se escapó jaja y yo sufriendo cinco días sabiendo que estaba ahí porque de los vecinos que hay como ocho pisos y varia gente me mandaban fotos de que estaba ahí pero las pocas veces que pudo entrar entraba con la policía y el gatito se escondía porque el gato negro chiquito sufriendo de los pulmones justo hizo frío padecí cinco días de que una mujer policía me diga yo que vos me olvidas del gatito porque vas a pagar multas millonarias por molestar y a mí yo me bloqueé yo soy una persona que a mí nadie me dice nada porque yo te contesto pero yo me bloqueé y estaba anodada de lo que estaba viviendo y bueno después me enteré que ella lo quería envenenar que ponía veneno en el patio nadie le voy a pedir que salga testigo de eso pero me han contado que apagaban las cámaras y ponían veneno para ratas en el patio y bueno un gatito negro mal visto para la gente de acá y bueno gracias a Dios me enteré que había una caja que la ponés y mientras el animal cualquier animal come se cierra la puerta y así la recuperé gracias a una chica italiana que es propietaria y luchó para que yo tenga cinco minutos de entrar y poner esa caja que me enteré el quinto día que existía esa caja y la compré al toque y la puse tres días y el día tres entró ese día yo me levanté sabiendo que ese día entraba y quedé muy traumada porque me dijeron que esa mujer hace cosas raras vos decís para concluir la historia que el diablo existe a través de personas que están haciendo el mal personas con el manto del demonio encima haciendo maldades solamente para hacer daño por la vida acá en este plano si no quería que me den el gato que bárbaro lo pudiste recuperar por suerte lo pudiste recuperar la pude recuperar pero quedé con un trauma terrible por ver tanta maldad en gente que anda libre por la vida y y me enteré que esa mujer hace cosas raras y yo no le tengo miedo a nada en el mundo más que a ella que fuerte Eli gracias por contarlo tiene una cara de bruja terrible 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 me da miedo o sea yo no la puedo ni ver te mando un beso y te agradezco y bueno eso es lo que me pasó y lo veo como que hay gente que está viva y está pero tiene un mambo de locura que la maldad es una locura horrible gracias Eli por estar con nosotros te mando un beso grande estamos en vivo 11 27 84 1073 Héctor mi nombre es Lilian saludos a todos en la radio mi historia es la siguiente yo tenía alrededor de dos años recuerdo que me sucedió en la fecha de Reyes Magos del año 2006 estaba viendo tele de repente de un segundo para el otro de la nada se apaga el televisor y justo en la misma habitación en la que estaba yo a mi derecha veo por la ventana como a una silueta blanca tomando forma humanoide en eso esta se voltea a mirarme me quedé paralizada sin saber qué hacer me levanto de la cama voy a la habitación de mis padres mi padre no me creyó pero yo sé que fue real nunca supe qué significaba numeral de 20 a 24 pop radio buenas como están yo soy Nahuel soy de Loma de Zamora y bueno yo le quería contar tengo un par de historias para contar y hay algo que viene sucediéndose bastante pero bueno una de las historias más importantes es yo era bombero estaba en el aeropuerto de Seiza y manejaba las unidades que eran en medio de las pistas ahí había una historia de unos choferes que habían fallecido en un vuelco estaban las fotos todo ahí y a veces lo veías como pasar viste sombras y éramos cuatro choferes cada uno en su habitación y yo durmiendo me voy a acostar y me tiran las sábanas para abajo y me quiero gritar me quedo no podía gritar en la cuadra éramos dos éramos dos en esa habitación y dos más estaban en cada habitación quiero gritar no puedo se metían las sábanas para abajo y bueno me ahorcan y pego el grito y bueno vienen todos corriendo les cuento la historia y me contaban una historia que bueno que hay muchos que les pasa eso y nadie se asombraba porque era como normal y después bueno tengo en mi casa situaciones que yo soy voto sana muerte y he tenido apariciones y demás y bueno eso sí si quisiera se las podría contar otra historia porque es bastante largo y ya estoy acostumbrado vivo solo y se abren las puertas estoy pensando en poner una camarita para ver qué es lo que sucede cuando duermo mi perro se altera mucho a veces pero he vivido varias situaciones paranormales que ya se me volvieron costumbre saludos a la gente y me encantan las historias que cuentan la noche de pop es paranormal gracias por tu confianza si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 10 73 o me llamas por teléfono o por llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 10 73 o la grabas en un audio de whatsapp y la mandas por ahí hola escribís quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches sector mi nombre es sergio hola sergio te escuchamos escuchamos tu historia quería responderle escuché hace unos minutos un hombre que hablaba sobre la historia de la mancha de café si yo esa historia la conozco bien porque sucedió en la localidad donde vivo en el partido de Quilmes ajá ¿querés contarla? tengo sí esa historia fue hace muchos años habla de que un muchacho en un baile que en realidad fue un baile dentro de un club social de barrio conoce una chica y tuvieron tuvieron una charla durante toda la noche bailaron y la historia más o menos te la simplifico cuenta de que en un momento estaban tomando un café y ella se derrama la taza de café y le mancha el vestido bueno no pasó nada después el muchacho la la acompaña cuando termina el baile se ofrece acompañarla hasta la casa la acompaña supuestamente hasta la hasta la casa hasta la hasta la puerta hasta la casa y ella le pide que 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 está bien que la deje que ahora va a entrar y el pibe se va no es como cuentan que le dejó una campera o algo eso lo agrega ¿no? medio leyenda urbana ¿no? claro la ahora después te lo remato porque hay una parte que que la que quiero contar que que da cuenta de que es real el pibe queda como deslumbrado con la chica entonces pasaron los días y él vuelve a la casa a a a llamarla a buscarla a la chica primero la atiende la madre y parece que la madre en ese momento rompe en llanto le explica que y el pibe no no atendía nada bueno se termina yendo luego pasaron unos días más y vuelve a ir pero esta vuelta lo atiende el padre la chica y el tipo obviamente estaba muy enojado lo agarró el pibe lo agarró del cobote le dijo que decir mi hija mi hija está muerta y el pibe en llanto le decía que que no que él la había acompañado que él la había dado y le hicieron entrar a la casa y le dijo esta es mi hija y dice si es ella bueno eso fue de boca en boca dentro de dentro de de lo que es el el barrio yo vivo enfrente del cementerio y resulta que yo tengo mi finado suegro era una de las familias fundadoras de ese cementerio y él trabajaba haciendo monumentos y todo tipo de de bóveda nicho todos los trabajos que se hacen dentro de del cementerio y él y él era un tipo que él me decía que no creía nada era ateo viste pero yo una vuelta le pregunté sobre esta historia porque se iba contando de boca en boca iba agregándole cosas se tergiversó de distintas formas y él me decía mira siempre me acuerdo lo mismo él me contó me dice esto que te voy a contar es real me dice yo no creo en nada pero tuvo tanto trascendencia eso que intervino intervino la policía intervino un juzgado a la vez y salió en los diarios de Quilmes y todo esa historia exhumaron el cadáver y mi sogro estuvo ahí presente y lo que siempre me contaba es que me dice yo no creo en nada pero cuando abrieron el abrieron la tumba la chica ya tenía fallecida hacía muchos años claro dice estaba el cuerpo intacto como si hubiese muerto se lo hubiesen enterrado hace un par de horas y efectivamente el vestido estaba con la mancha de café como relataba el muchacho claro che que bueno tu aporte te felicito y te agradezco que lo hayas compartido con todos nosotros gracias por escucharnos un abrazo grande gracias Héctor re bueno el programa gracias gracias un abrazo bueno son historias que como decíamos a veces parecen del folclore la leyenda urbana pero otra gente como este amigo te dice no esto esto pasó en serio esta historia es real Héctor soy Gastón mi historia es el milagro de las piernas de mi papá mi historia comienza con un sueño recurrente soñaba que acompañaba a mi mamá hasta la casa y cuando tomábamos el colectivo subíamos y cuando este arrancaba ella estaba abajo yo me bajaba miraba a qué colectivo era y decía cementerio y así tres veces más soñaba siempre lo mismo un domingo íbamos a comer a la casa de mis viejos con mi señora y mi hijo pero me levanté temprano y como quería saber por qué siempre el mismo sueño me decidí ir a dejar flores a los familiares mi señora me quiso acompañar pero antes pasamos a dejar a mi nene en la casa de mis padres a mi papá le detectaron cáncer de próstata cuando llegamos él estaba en la cama sin poder levantarse porque la hinchación de las piernas era terrible los médicos le daban la cantidad máxima de medicación para la retención de líquido y ya me habían dicho que no iba a tener mejoría a raíz de esto las piernas supuraban esto le afectaba psicológicamente él no podía moverse dejamos al nene fuimos para el cementerio de Florencio Varela cuando estábamos entrando le digo a mi señora que quería ir por otro lado a la cruz mayor que quería ir por donde estaban las bóvedas es como algo interior cuando estábamos yendo vemos una de las bóvedas en la que había muchas flores chapitas y regalos de curioso miramos y todas coincidían gracias por el milagro decían dejamos las flores a los parientes volvimos para esa bóveda con unas flores seguimos curioseando que decían las chapitas había regalos peluches no fui la excepción primero le pedí disculpas por no conocer la historia de ella y después le pedí por las piernas de mi papá para que transitara la enfermedad lo mejor posible ya que su cáncer estaba muy avanzado tenía ramificación por todos lados quería que se sintiera mejor dejamos las flores y mientras volvíamos le comento a mi señora que pedí solamente por las piernas ella me dijo yo también llegamos a la casa y quien nos abrió la puerta fue mi papá sus piernas ya no supuraban no estaban hinchadas mi viejo estaba contento porque se pudo levantar y hacer cosas por él solo la miro a mi señora a ella se le caían las lágrimas y a mí un escalofrío y una felicidad por verlo contento su enfermedad continuó pero disfrutó hasta el último momento ya que sus piernas jamás se volvieron a hinchar este milagro lo realizó Adriánita Tadey la santita de Florencio Varela hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches para todos mi historia bueno yo soy Ariel mi historia pasó hace unos años atrás estaba de despedida de solteros volvimos de la despedida de solteros voy a mi casa vivía solo y cuento por cuento dormir siento que alguien me aprieta me aprieta me deja incrustado en el colchón y me grita en la cara ya llegué así de feo fue y bueno este fue terrible y no había nadie o sea me apretó un rato y después cuando me soltó prendí la luz no había nada no había nadie no estaba en estado de alcohol nada estaba bien y bueno me pasó eso ¿qué será? Hashtag de 2024 Pop Radio ¿qué será un espíritu? viviste algo o una parálisis de sueño para hablar en vivo llamás directamente al 11 27 84 1073 o escribí la palabra vivo y la mandás al whatsapp ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola me llamo Gustavo Gustavo te escuchamos escuchamos tu historia mirá te voy a contar y tengo testigos de lo que te voy a contar después voy a hacer que llamen las personas a quien yo le conté y vieron que sucedía lo que yo le pasaba a mí me ocurre en el año 97 siento que me me hablan a mi mente ¿viste? y yo como soy no soy de creer en esas cosas ¿viste? y lo relacionaba con algo que se yo que me parecía a mí entonces le comento yo a la que oí es mi señora le comento mirá me está pasando esto esto y esto y algo se comunica conmigo y supuestamente era Dios el que hablaba entonces yo fue pasando el tiempo fueron pasando cosas pero nada malo siempre yo buscaba ¿viste? algo que fuera malo que me hiciera hacer algo malo no, no nunca pasó nada y bueno en el 2000 viste que viene la muerte de Rodrigo en junio en junio el 20 el 24 ¿no? bueno en el 2000 claro el 24 muere Rodrigo bueno que fue toda una conmoción avenida de Buenos Aires La Plata lo bailaron en la noche bueno nada a mí me gustaba el chico como cantaba todo pero no era fanático se vuelve a comunicar seguían las comunicaciones pero pocas esporádicas se vuelve a comunicar conmigo me dice ¿vos no crees en lo que yo que yo te hablo de esto aquello o lo otro? le digo mirá yo te necesito para algo me dice ¿para qué? yo necesitaría que vos hagas algo por mí ¿qué? le digo yo bueno buscate dos, tres, tres testigos había tres testigos mi señora y la hermana de ella y un conocido mío amigo entonces agarro y los pongo a ellos bueno él me decía lo que yo le tenía que decir a los testigos que yo iba a ser testigo y entonces yo le paso a relatar lo que Dios me decía a mí supuestamente ¿no? entonces hola te estoy escuchando sí entonces yo le iba diciendo y ellos se reían como diciendo este está loco bueno ¿y qué era el tema? que él necesitaba a ver a ver cómo te lo explico que él necesitaba que yo prestara el cuerpo porque él iba a hacer volver a una persona ¿cómo? digo yo entonces yo le digo a ellos le digo lo que te estoy comentando y ellos me quedaban mirando entre risas y porque aparte yo no soy una persona que viste de jugar con estas cosas le digo ¿quién? Rodrigo Rodrigo tiene que volver porque se fue mal me dice pero él no tiene cuerpo entonces yo necesito una persona te necesito para que vos prestes les prestes el cuerpo si vos querés y te vas a dar cuenta de que yo no te mentí y que es un milagro dos almas en un cuerpo y él se va a acercarme dice vas a estar vos y cuando él él tiene que estar va a estar él porque él tiene un mensaje hacia la gente de parte mía dice bueno le comenté a la gente a los chicos estos que estaban ahí a la que oí a mi señora y la hermana que es mi cuñada y mi amigo entonces agarra y yo tampoco creía yo pensé que eran alucinaciones mías que esto que aquello que lo otro bueno le digo sí bueno dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo le digo yo pensando que que no iba a pasar nada y bueno pasó el tiempo eh eh yo la visitaba la que hoy es mi señora la visitaba en la casa eh supuestamente teníamos que ir hasta ciertos lados como que nos probaban la fe viste hay que ir a tal lado hay que hacer esto nada de cosas malas ni nada entonces probaban la fe a ver qué fe teníamos nosotros y a lo último teníamos que hacer una caminata eh los cuatro eh hasta la vuelta de mi casa que era una cancha bueno con unas sábanas en la cabeza algo medio raro medio loco bueno eh me ve mi familia qué estás haciendo loco esto aquello lo otro y te cuento lo que te estoy contando a vos sí viste no vos estás loco véndete para acá eh que eh tu chica te quiso drogar vos estabas drogado no yo no me drogué le digo no bueno con el shock que yo tenía me fui para mi casa ella quedó en su casa los otros chicos se fueron a su casa cada uno y bueno ahí se quedó con la hermana y bueno pasó como un mes no nos veíamos hasta que yo me empiezo a poner bien eh porque estaba shockeado todos estamos shockeados entonces agarro y y nos vemos en en una plaza entonces eh le digo a mi sobrino que le diga a ella que nos íbamos a encontrar en una plaza nos encontramos qué pasó dijimos entre los dos mirá no sé eh yo me dice ella yo lo vi ahí a Rodrigo dice vos de vos no quedaba nada estaba él pero yo no quiero quedar loca me dice claro le digo pero vos lo viste sí bueno mirá y ella lloraba le digo acá hay una sola una sola cosa para hacer vamos a tu casa hacemos que él salga como nos explicaron a ver si está o no está así fue fuimos a la calle no quería saber nada ella y yo me quería sacar la duda porque supuestamente la que lo vio fue ella fuimos a la casa le comento le digo bueno voy a hacer que salga él a ver si vos ves rasgos o algo y ella lloraba y me dice sí veo rasgos de él en tu cara veo rasgos de él parte de la cara de él como que se asoma y lloraba que yo bueno le digo le digo esto bueno algo tenemos que hacer y me dice qué podemos hacer y que lo vaya viendo la gente así sea de a poco o como sea a ver si nosotros estamos locos y bueno de aquel eso fue en noviembre lo que pasó porque el 21 se acercaba mi cumpleaños y esto fue para el 15 y bueno supuestamente él iba a volver porque tenía un mensaje de Dios y bueno y así fue pasando el tiempo fue pasando el tiempo en el 2019 le cuento a mis hijos lo que lo que había pasado y bueno le digo sentate mirá le pongo una foto le pone una foto de él y sí me dice sí Rodrigo y bueno hasta el día de hoy y un montón de gente lo viene a ver otros se quedan viste cómo te puedo decir sorprendidos claro quizás será bueno será malo yo estoy sorprendido por todo lo que estás contando y me imagino la gente que está escuchándonos claro por eso yo te decía vamos a hablarlo en privado porque es fuerte ¿entendés lo que te digo? yo te agradezco que te hayas animado a contarlo porque es una experiencia a mí me tomó de sorpresa a mí me tomó de sorpresa porque yo pensaba hablar con vos en privado pero bueno él está y bueno ¿qué cree que te diga? bueno a ver es creer la fe es eso también ¿no? creer o no 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 pero yo viene gente viene gente a verlo se sienta y él empieza a salir y lo empieza a ver mira la foto y y lo ve a él ¿entendés lo que te digo? ya de mí no queda nada pero yo veo escucho ¿entendés? de atrás son dos almas en un cuerpo yo pensaba que era mentira que no iba a pasar que no iba a suceder que yo estaba mal y bueno es eso yo te digo vos vos un día te querés sacar la duda tenés mi teléfono hablamos nos encontramos en un bar en una plaza y yo te muestro y vas a ver que se hace carne que bárbaro esto es lo que me pasó a mí gracias y yo no creía yo no creía que yo pensaba que era una locura mía claro gracias por contarlo te mando un abrazo grande bueno dale dale gracias chau chau bueno como le decía cada uno puede creer lo contó muy convincente ¿no? que incorpora el espíritu de Rodrigo del potro Rodrigo ¿qué opinas vos? 11 27 84 1073 tal vez alguien de ustedes se anima a encontrarse con este hombre bueno mándame un audio decime yo me animo Héctor 11 27 84 1073 por twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio estamos completamente en vivo la noche de pop especial paranormal paranormal estás en la pop escuchando a Héctor la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia para la historia central estreno locutor ok esta es la historia real de las últimas palabras de un brujo en primera persona sigo este programa desde el inicio pero déjenme decirles que el contenido no tiene nada fuera de lo normal para mí los sucesos llamados paranormales son lo cotidiano a esto me dediqué toda la vida soy un brujo en esta ocasión quiero hablarles de maldiciones las mismas pueden ir desde algo muy leve como hacer que una persona caiga en cama o algo más serio como hacer que un seleccionado nacional de fútbol no tenga títulos durante décadas si supieran lo que encontraron mientras hacían refacciones en la AFA de igual modo ellos lo van a negar todo yo soy muy bueno en esto de tirar maldiciones pero siempre hago averiguaciones para estar seguro de que esta persona es merecedora de dicho mal por ejemplo una vez vino a mí un padre que estaba desesperado su hija estaba cautiva por un grupo que hacía trata de personas era en vano recurrir a la justicia ya que comisarios jueces y diputados eran parte de los clientes selectos el cabecilla de este grupo era un pesado que vivía en el barrio de Belgrano yo personalmente me encargué de hacerle llegar algo especial que el tipo aspiró con gusto a la semana me hicieron saber que estaba enfermo con pedazos de piel narcotizada que se le iban cayendo paranoico pensando que lo envenenaron desde su entorno mandó a matar a uno ahí fue que otros mostraron la hilacha y temerosos de ser los próximos en la lista fueron a entregarse con pruebas videos y fotos del lugar a la justicia claro sin dar nombre de los clientes poderosos les dije que estas personas deseaban vivir el tipo murió al poco tiempo claro que sufrió ya que lo que le mandé con su sustancia era polvo de huesos de alguien maldito y muerto hace 300 años de una terrible enfermedad lo que yo no sabía era que este tipo también estaba en contacto con otro brujo antes de morir le informaron lo que le había pasado esto lo supe ya que una noche tuve sueños donde mis guías me advertían que anduviese con cuidado yo me sentía confiado sabía todas y cada una de las formas de maldecir o al menos eso pensaba primero tuve fiebre y náuseas esto era indicio de que algo no andaba bien yo tengo una casa con patio y muchas plantas primero fui a lo más obvio pensar que me enterraron algo allí tenía un gato llamado Sifus que lo entrené para detectar cosas enterradas una vez quisieron meterme una daga maldita fue una ex novia Sifus no salió de al lado de aquel plantero y maullaba sin parar pero esta vez no encontró nada yo no había recibido o comprado objetos pero podía sentir algo perverso naciendo con el correr de las semanas mi hogar comenzó a verse afectado las cosas se caían solas se perdían o movían de lugar hice un sello para alejar a espíritus perversos seres del bajo astral pero no funcionó una noche me despertaron los maullidos de mi gato estaba en el patio parecía estar cazando un ratón corría de un lado a otro tiraba las macetas cuando yo abrí la puerta él entró corriendo a la casa y se metió bajo una mesa estaba muy asustado y tenía una herida algo lo había mordido fui revisé todo el patio pero no había nada la herida no era profunda yo revisé todo el patio pero no hayé nada les digo mi gato falleció a los pocos días de una rara enfermedad tenía marcas de pequeños dientes al costado ahí fue que supe qué es lo que estaba pasando duendes ellos no son demonios son seres elementales espíritus de la naturaleza los sellos no funcionan ya que la perversión no radica en el tipo de energía que transmiten sino en sus acciones son bastante jodidos no esperé mucho y mandé a llamar a mi jardinero era el único que tocaba mis plantas ya cuando vio mi cara se arrodilló y me dijo que no le hiciese nada que necesitaba el dinero que le habían dado yo le dije tranquilo no te voy a hacer nada pero tenés que contarme qué hiciste fuimos al patio al fondo casi imperceptible entre las demás flores había un pequeño brote hojas de color púrpura él me dijo que le habían pagado para poner las semillas no voy a decir qué plantas eran no quiero tentar a nadie a que haga daño a otro pero luego de arrancar los brotes e investigarlos descubrí que era una planta que no crece aquí sino en España ciertos duendes adoran dicha planta y mi hogar donde abunda la magia fue el escenario propicio para atraerlos mi pobre gato seguro quiso atacarlos y fue mordido por uno de estos seres yo estaba furioso el jardinero me dio todos los datos de la persona que me había hecho eso este tipo vivía en la provincia de Córdoba a la semana tomé un avión y fui hasta allí me contacté con aquel otro brujo pactamos un encuentro cerca del cerro Uritorco en una zona al aire libre y rodeada de árboles nada más al llegar el cielo se puso gris estábamos frente a frente pero con distancia de por medio mirándonos fijo este tipo este tipo era mucho más viejo y poderoso que yo también sentí mucha perversión en su persona fui al grano le pedí una tregua mágica muy sobrador el anciano me dijo haces bien a veces hay que agachar la cabeza ante las más poderosas siguiendo la conversación le dije que me daba cuenta que no me quería imaginar las cosas que tenía en su casa para arruinarme la vida a distancia él me respondió si eso de los duendes no fue nada sin levantar el culo de mi sillón puedo dejarte en la ruina con lo que tengo entre mis objetos más preciados asentí con la cabeza me di la media vuelta y me fui volví a mi casa y creí que todo iba a estar en paz no quería saber nada más del tema la perversión de este viejo no tardó en actuar algunos días más tarde yo estaba tomando mates con mi jardinero de pronto aquel tipo comenzó a descomponerse se agarró del estómago gritaba de dolor luego comenzó a vomitar terribles cantidades de sangre llamé a urgencias pero no hubo nada que hacer el pobre murió desangrado los médicos dicen que el tipo tenía una úlcera pero estoy muy seguro que fue una maldición del maldito anciano un año más tarde de casualidad me enteré que había pasado con aquel viejo uno de mis colegas me comentó sobre la terrible muerte de Magus es decir un hechicero poderoso que vivía en Córdoba al tipo le habían entrado a robar lo encontraron en el suelo en un charco de sangre le habían sacado los ojos abierto el cuello y cercenado los dedos donde tenía anillos de oro yo fingí sorpresa ante aquello pero sabía bien que había pasado aquel día del encuentro desde que salí de mi casa hasta que llegué a Córdoba mantuve objetos de oro y una de aquellas flores en mi bolsillo para que uno de esos duendes me siguiese justamente escogí una zona cercana al uritorco ya que allí abundan los elementales el viejo ni se percató de la presencia que estaba detrás mío revelar que poseía objetos mágicos solo hizo que aquel duende y quizás otros lo siguieran a él para robarle ciertos duendes no solo adoran el oro sino también los objetos mágicos la policía nunca encontró culpables pero al tipo le habían vaciado una caja fuerte y dejado la casa patas para arriba aquel anciano quizás era más poderoso pero ciertas batallas solo se ganan con inteligencia al menos eso es lo que yo creía pero todo acto de magia tiene consecuencias yo las pagué años más tarde hace poco en 2020 me enfermé de COVID pero eso no fue la maldición aquella peste me duró unos pocos días pero eso fue suficiente para que en mi estado de vulnerabilidad algo se aprovechara y me visite cada noche aquel viejo muerto estaba a los pies de mi cama observándome desde sus cuencas vacías mientras yo podía oír a los duendes que él trajo haciendo destrozos en mi hogar mientras se reían me robaron muchos objetos de valor pero lo que más me duele son los objetos que yo utilizaba para mi trabajo y los libros que despedazaron quizás sea tiempo de jubilarme si cuento esto es para que sepan que el mundo de la brujería es muy peligroso me enteré de cosas muy feas que pasaron en la provincia de Córdoba en años recientes tragedias e inocentes asesinados o muertos en circunstancias extrañas yo sé muy bien que los duendes pueden hacer daño terrible con objetos mágicos eso es mi culpa y siempre supe que tarde o temprano iba a recibir la vuelta del karma hace unos días me detectaron cáncer tan solo queda sentarme a esperar esta es mi triste historia la de alguien que supo ser muy poderoso pero ahora no aguanta el peso de la propia culpa y sufre las consecuencias de sus actos de mí es poco lo que va a quedar pero espero que esta historia sea oída y sirva de advertencia para los que quieran meterse al mundo de la magia si aún sigo con fuerzas quizás cuente más historias pero me temo que estas son las últimas palabras de un brujo esta historia es real esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP 101.5 Hola Héctor buenas noches te habla Puchido la barría y bueno lo que me pasó a mí es que con mi señora cuando nos juntamos alquilamos un departamento y en la segunda noche que estábamos viviendo ahí cuando nos acostamos mi nena tenía mucho catarro así como con una tos muy fuerte y no paraba de toser y en un momento veo que pasa por el pasillo que da al baño una sombra me quedé obviamente me quedé atónito duro no sabía qué hacer no sé si del susto o qué me tapo y me doy vuelta y me duermo y bueno puedo sentir que mi nena dejó en ese momento automáticamente dejó de toser se le fue los mocos todo lo loco es que a la mañana siguiente cuando nos levantamos con mi señora estábamos desayunando ella me dice viste la sombra que pasó anoche y yo le digo sí digo la vi digo viste que la nena dejó de toser sí me dice y bueno lo loco realmente es eso que en el momento ninguno de los dos dijimos nada no sé qué es lo que era pero bueno esta historia es real un abrazo grande Héctor buenísimo programa hashtag de 2024 pop radio gracias por por contar la historia y habrá espíritus protectores habrá entidades que nos hacen bien bueno todo puede pasar quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches sí cómo te llamás María hola María te escuchamos escuchamos tu historia cómo andas bueno mira yo otra historia de sombras y apariciones y de todo un poco contame a mí lo que me pasó fue lo siguiente estaba en mi casa con mi hija esto fue para la semana santa jueves santo para viernes santo estaba con una amiga en mi pieza jugando a las cartas a la escoba de 15 y la voy a acostar a mi nena en la cuna pegada a mi cama y la acosté 12 5 mejor dicho 5 minutos de las 12 de la noche cuando la apoyé la cabeza en la almohada y dieron las 12 de la noche la nena levitó en el aire completa uy 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 levitó en el aire levitó en el aire completo de golpe la veo que la la nena como que la macan ahopa y como que la nena se cae de golpe y se azota contra la cuna dios como si la soltara eso que la tomó claro como si alguien la soltara si 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 después también lo que me pasó en mi casa fue lo siguiente que estaba tomando mate de noche en mi casa en el comedor ajá y miró para el pasillo entre las piezas de mi mamá mi hermano y la mía pasaban sombras negras negras a sabache con ojos rojos brillantes de dos metros más o menos de altura estas sombras merodeaban pero no no hacían contacto con vos no te hablaban no 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 si las vi y las veo todo el tiempo en mi casa gracias por compartir tu historia te mando un beso grande y quería preguntarle al señor laceras si que significa yo mi parte yo no no les tengo miedo pero me me da a mis hijos porque mis hijos son chicos claro yo tengo tres hijos una de ocho una de dos años que va a cumplir tres en enero y el chiquito de un año y dos meses se lo preguntamos se lo preguntamos a ver qué significado tiene gracias te mando un beso grande estamos en vivo últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina en este super lunes 15 de noviembre si querés hablar en vivo conmigo ya mismo aprovecha los últimos minutos escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíame el mensaje al 11 27841073 o me llamás directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp 11 27841073 11 27841073 Héctor buenas noches felicidades por la tercera posición esperemos estar descorchando champagne cuando sea la primera dicen soy Hernán de Villaluz Uriaga esto pasó cuando tenía 5 o 6 años el matrimonio de mi tío el hermano de mi mamá después de misa fuimos al lugar de la recepción donde fue la fiesta en un momento dado en la noche no recuerdo pero hubo un momento en el que vi a mis abuelos los papás de mi mamá estaban caminando entre todos mi abuelo llevaba del brazo a mi abuela pero no sé cómo pasó porque mi abuelo había fallecido meses antes de que yo naciera y mi abuela falleció unos años antes de que yo existiera esto es algo que nunca olvidaré nunca se lo conté a nadie solo a ustedes en la noche paranormal ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola este me llamo Liliana Liliana bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto le pasó a mi abuelo cuando él estaba separado estaba era joven este resulta de que agarra y juega una apuesta con unos amigos en que tenían que ir a una tazona que estaba yo en caballito justo en una esquina decían que había una dama de blanco entonces mi abuelo era una apuesta bastante grande los dos amigos se quedaron afuera mi abuelo abrió la puerta principal caminó todo el parque hasta llegar hasta la escalinata de la casona y cuando se paró y cuando se paró ahí adelante de la casona perdón de la escalera se le presentó como una nube blanca y como forma de mujer con un vestido blanco largo se quedó un ratito ahí presente a él y después de la misma manera como apareció desapareció se dio media vuelta a mi abuelo se fue la apuesta la ganó pero nunca más volvió a esta casona Dios mío eso le pasó a mi abuelo gracias por compartirlo Lili te mando un beso gigante gracias igualmente gracias son historias verdaderas gracias por acompañarnos Héctor te cuento algo que me pasó hace varios años pero que siempre me quedó ahí como un recuerdo extraño capaz es una pavada yo estaba pasando un estado gripal muy fuerte con fiebre y todo de golpe sentí náuseas y me desmayé era como que estaba en otra dimensión donde había unos seres muy grandes con voz muy gruesa donde uno me tenía apretando mi cabeza sobre una mesa estilo de carpintería y con una especie de taladro apuntándome a la cara yo pedía por favor que me soltaran se reían fuerte y empecé a escuchar a mis hermanos que me llamaban por mi nombre y desperté pero eso fue tan real que todavía estoy asustado al contarlo gracias por estar ahí mi historia es real hola que tal buenas noches hace poquitos días que escuchamos la radio con mi señora nos parece una genialidad te cuento una historia que me pasó hace un par de años largo ya una vuelta tirándole piedra a las lechuzas junto con mi hermano que vive en un pueblito acá cercano a mi localidad General Roca en Huergo corriendo lechuzas tirándole piedras a la vuelta volviéndonos a mi casa se nos apareció como una taul era una heladera blanca tirada en el piso y nos pegamos tal pero tal susto que salimos corriendo para nuestra casa al ir a buscar a mi mamita que hoy está en el cielo al regresar para mostrarle a ella lo que habíamos visto no estaba no estaba la heladera en forma de ataúd las velas no había nada es como si nunca hubiese estado ahí bueno una historia real saludos de General Roca Río Negro estás en la pop escuchando a Héctor Rosín quien habla por teléfono que tal buenas noches hola buenas noches Guillermo que tal Guillermo te escuchamos escuchamos tu historia Guillermo por la cual pasó hace 10 años más más o menos y los pies marcados los tobillos marcados yo soy una persona bastante alta y por lo general las piernas cuando uno se estira me quedan fuera de la cama yo pensé que era que me el pie de la cama me marcaba las piernas ¿no? sí tenemos problemas con la comunicación Guillermo repetime porque se se entrecortó no te entendí el final que lo raro de las marcas que tenían los pies que eran un círculo no sobre apoyando por ejemplo el talón sobre el marco del del pie de la cama ¿no? pero en un círculo al otro día pasaron así dos noches pero al otro día yo sentí que no me podía levantar de la cama y veo una sombra que me está mirando y tomando de los pies no podía moverme pensé que era una pesadilla un sueño pero cuando me desperté al otro día tenía las marcas bien apretadas tenía como moretones arriba de los tobillos o sea que no fue ningún sueño algo ocurrió en la vida real algo ocurrió en la vida real dios pero fueron como cuatro cinco noches así claro hasta que yo no no digo trato de dormir de otra forma este hubo dos noches que no dormí en mi cama y dormí sentado en un sillón y sentí una de las noches que dormí en el sillón las muñecas al otro día me levanto y tenía las muñecas marcadas como que me habían apretado de las muñecas había algo que te estaba acechando mientras dormías esto es claro supiste alguna vez que fue mira fui a un si lo podemos llamar parapsicólogo este o vidente y me dijeron que hay una presencia había una presencia dentro de la casa esa casa yo estuve averiguando y era un conventillo antiguamente y habían hecho en ese conventillo departamento aparentemente había una señora que había vivido ahí que nunca pudieron encontrar su cuerpo había muerto todos dijeron que había muerto en el barrio pero nunca la velaron y nunca hicieron nunca pudieron encontrar el cuerpo y estuve durante una semana durmiendo que así me dijo con sal de mi cama y un vaso de agua para protegerte para protegerme las marcas fueron leves pero yo vi una noche que estaba durmiendo entre sueños no sé realmente ya ahí ya me había asustado abrí los ojos y sentí como que me estaban apretando los pies y no los podía mover y le grito salí y se levanta una sombra me levanta los pies y desaparece dios mío gracias por contar tu historia guillermo gracias por estar esta noche con nosotros un abrazo grande señoras y señores con la historia de guillermo yo les propongo empezar a salir del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal hay lindos ya van a cantar el pa 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 paranormal si si escucha escucha san 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 a ver si lo cantan dale loco paranormal 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 Pan, 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 paranormal, pan, pan, paranormal, pan, 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 vamos todavía, excelente, loco, paranormal, dale que se viene el himno, llegamos a las 12 de la noche, ¿quién llegó a las 12 de la noche conmigo? 11, 27, 84, 107, 3, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, solamente quería saludarlos y agradecerles por todo el esfuerzo, por todas las historias paranormales, la verdad son mis fieles compañeros, todas las noches los escucho, yo trabajo de 9 de la noche a 9 de la mañana y vengo temprano a mi trabajo solamente para escucharlos a ustedes, así que sigan así, fuerza y siempre para adelante con la mejor onda. Gracias Che, nos ayudan un montón si se meten en el WhatsApp paranormal, el 11, 27, 84, 107, 3, vas a la foto del perfil de nuestro WhatsApp paranormal, la amplías en tu teléfono, haces una captura de pantalla de la foto de nuestro perfil del WhatsApp y la reenvías a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp, les pedís a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos, 11, 27, 84, 107, 3. Vamos loco, estoy de guardia acá en el barrio Los Ángeles, gracias querido, custodia del barrio de Los Ángeles, San Fernando, saludos loco, hola, te seguimos siempre, aguante paranormal, aguante, hola Juan Carlos, para loco, porque puedo salir en la noche paranormal, bye. Hola Héctor Ná, yo te llamaba para decirte que te felicito por tu nominación a Martín Fierro, que te vi, bueno, estabas espléndido, así que bueno, te mando un saludo grande y te felicito igual loco. Bien querido. Además ya que nos ha ganado, ya ganaste por estar nominado y eso es bueno y el año que viene te lo ganas vos seguro papá. Te mando un abrazo grande y yo te miro en Canal 26 y bueno y te escucho acá en la tras noche paranormal, paranormal, muy bien loco, quien llegó a las 12 de la noche me mandan un video por whatsapp al 11 27 84 1073 Héctor, yo llegué a las 12 de la noche con vos, 11 27 84 1073, quiero videos. La radio está buenísima Héctor, llámame al celu, Héctor Locutor, radio paranormal. Bueno. Héctor, acá nos reportamos con el Pantera, estamos yendo para San Luis, todos cagados acá escuchando la historia de paranormal, se te mando un saludo. Saluda, loco. Héctor, acá llegamos a las 12 y te estamos escuchando. ¡Paranormal! ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Héctor, soy Mariel de Berazategui, saludame que llegué hasta las 12 y del cagazo medio por leucemia, estoy tomando... ¡Paranormal! ¡Qué mal hacer! Llegué hasta el final, llegué hasta el final. ¡Vamos! ¡Vamos, loquito! Perfecto, ayúdenos, sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Si te llaman de ibope o te mandan la encuesta telefónica o la encuesta por mail, tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio. Héctor, llegamos hasta las 12 con mi compañerito. ¡Dale, loco! Muy buena la radio, muy buena la historia. ¡Abrazo! Gracias, querido. ¡Héctor! ¡Hola, chiquis! ¡Buenas night! Llegamos al final del programa. Perfecto. Espectacular, como siempre. Habla Edgar, Caminero de la Barría. ¿Qué les parece la noche paranormal? Quiero saber, me mandan un audio, ¿qué les parece la noche paranormal? ¿Qué es lo que más les gusta del programa? Me lo mandás al WhatsApp, 11 27 84 1073. ¡Hola, Nachito! ¡Hola! Te habla Carlos, el camionero. ¿Qué hace, Carlitos? Te escucho siempre, el 2015. Y acá estamos, haciéndote el aguante, hasta las 12, como todos los días. Y ya estamos convenciendo a la mayoría de los camioneros que escuchan Radio Pop. ¡Excelente, loco! De 20 a 24, paranormal. Muy buena la radio. ¡Gracias! Un abrazo para todos. Un abrazo para vos. ¡Hola, Héctor! Me hiciste llegar. Cuidado. Me hiciste llegar a las 12. ¡Ay, qué susto! ¡Hola, Héctor! ¡Hola! Llegamos a las 12. ¡Llegamos a las 12! Muy bueno el programa. ¡Fernando de Quilmes! Quiero ver videos, a ver quiénes están despiertos casi a las 12 de la noche en la República Argentina. Me mandaste un video al WhatsApp 1127841073. Héctor, Héctor. Lo que dice el otro oyente, que María Josefa Roballo cuando cuenta historias, escuchan cosas raras por ahí. ¿En serio? De verdad, yo también lo escuché. Un abrazo grande. Bueno. ¡Hola, Héctor! ¡Hola, loco! Acá estamos con los muchachos de transporte romano que están laburando. Llegamos a las 12. ¡Chau, loquito! ¡Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Dale que nos vamos! Héctor, llegan a las 12, papá, como siempre, todos los días acá de la Ciclosan 63, Pompeya, para todas las pebitas y los pebitos. ¡Excelente, loquito, excelente! Y entonces, nos vamos, gracias totales. Gracias por acompañarnos. Sigan usando el hashtag, numeralde2024popradio, numeralde2024popradio. Pueden ayudarnos un montón compartiendo las fotos del perfil de WhatsApp Paranormal. Y ya saben, este programa y todos los programas, yo los cuelgo en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Búscame en YouTube, Héctor Locutor, Héctor Locutor. Toca el botón de suscripción, toca la campana de notificaciones y podés hacer Maratón de la Noche Paranormal en mi canal de YouTube.